sale pues ahora sí arrancamos buenos días chicas bienvenidas a este taller de inversión para mujeres es un tema que las que hemos estado leyendo el libro son temas que nos damos cuenta que pues realmente no no circulan normalmente las redes sociales es un tema que no nos enseñan en la escuela que generalmente los papás tampoco nos enseñan y que es sumamente importante más en esta época en donde las jubilaciones ya no es una opción en donde cada vez sabemos más mujeres emprendedoras que necesitamos saber qué hacer con nuestro dinero que necesitamos cómo armar un plan para retiro porque ya depende de nosotros y es nuestra responsabilidad ya el gobierno prácticamente no no va a venir a darnos una mensualidad necesitamos empezar a generarla por nosotras mismas así que pues vamos a comenzar con conceptos básicos que necesitamos saber sobre el dinero voy a arrancar aquí en la presentación y voy a hacer esta pregunta alguna vez has invertido pueden ponerme en el chat si alguien de las que está conectada alguna vez ha invertido ya sea en bienes raíces en bolsa en setes en lo que sea que les pueda de generar ingresos actualmente o en el futuro pongan en el chat que ya ha invertido porfa para saber yadira macedo yadira que está encabezando este movimiento desde hace varios años bueno desde que estaba bien chava con sus pero sus primeros terrenos ella sabe la importancia de invertir pero creo que es la única que que ha invertido y eso nos habla de estadísticas que bueno voy a ir a ellas fíjense esta solo el 20% de las mujeres tienen una propiedad a su nombre de las cuales el 95% fue comprada fue heredada o comprada por un hombre muchas de las mujeres que tienen una propiedad es porque la heredó de los papás o porque su pareja la compró pero no es que las mujeres la hayan comprado y esto nos da que menos del 2% de mujeres han comprado una propiedad por lo menos en méxico hay países en donde el número el porcentaje es mayor pero también hay países donde el porcentaje es menor y este es otro dato bien interesante 17 de cada 10 mil mujeres invierten en la bolsa de valores de méxico o sea chequen 17 mujeres de cada 10 mil invierten en la bolsa de valores o sea un punto no sé qué por ciento de las mujeres en méxico invierten su dinero en la bolsa o en setes por eso es tan importante que entremos estos temas y que empecemos a tomar decisiones y empecemos a invertir si queremos tener un futuro diferente en cuanto a finanzas y cuando nuestras finanzas así que bueno es momento de cambiar este porcentaje las mujeres necesitamos empezar a invertir así que felicidades que estás aquí conociendo este tema tan importante que puede cambiar definitivamente tu futuro en cuestión de dinero así que bueno vamos a empezar este con déjenme ver cómo se ve la pantalla muy bien vamos a empezar con qué es una inversión vamos a empezar a familiarizarnos con todos esos temas y bueno pues qué es una inversión una inversión es la acción de destinar recursos como dinero tiempo y esfuerzo a un proyecto a un proyecto o activo con el objetivo de obtener un beneficio futuro y aquí subrayé futuro porque muchas veces nos entra la desesperación decimos si invertí no me he hecho rica ya invertí no he logrado ni libertad financiera pero este es un proceso y vas a empezar a invertir para un beneficio futuro ahorita vamos a ir más a este tema en términos económicos una inversión implica renunciar a un consumo presente para lograr una ganancia en el futuro ok o sea vamos a dejar de gastar dinero en algunas cosas que no nos que no nos están dando un beneficio que no nos generan más dinero pero lo vamos a empezar a invertir en lugares en donde ese dinero va a empezar a trabajar para nosotras y va a generar más dinero entonces quiero que quede súper claro que es ganancias en el futuro o sea vamos a armar algo que en el futuro nos va a generar dinero del cual nos podamos retirar así que bueno va a estar súper interesante vamos a conocer los tipos de inversión hay varios tipos de inversión o sea existen varios tipos de inversión que puedes considerar dependiendo tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo algunas de las cuales son acciones bonos criptomonedas metales preciosos y bienes raíces es importante investigar y comprender cómo funciona cada tipo de inversión antes de tomar una decisión hay inversiones que no tienen ningún riesgo y hay inversiones que son muy riesgosas y pueden llegar a perder su dinero así que hay que tener bien saber bien dónde vamos a invertir el dinero también entre menos riesgo pues menor es el rendimiento que te va a dar entre mayor rendimiento puedas obtener también mayores el riesgo así que por eso es súper importante que tengas un portafolio en donde tengas un portafolio de inversión en donde tengas invertido en diferentes cosas o sea no todo el dinero en un lugar sino en varias opciones para para disminuir el riesgo ok que ahorita vamos a entrar a todo esto en cuanto a bienes raíces pues qué son las bienes raíces es invertir invertir en bienes raíces es comprar propiedades o sea puedes comprar terrenos departamentos casas locales comerciales que después puede rentar todo esto con el objetivo de obtener beneficios económicos cómo podemos ganar dinero con propiedades puedes comprar y vender adquirir una propiedad a un precio bajo y venderla con su cuando su valor haya aumentado aquí tienes una ganancia de capital o sea compro en 100 vendo en 130 ganaste 30 al venderla ok puedes alquilar comprar una propiedad para alquilarla y obtener ingresos mensuales esto es es bien padre porque tienes una si invertiste en una propiedad y después te paga una renta y eso es un ingreso pasivo de una inversión que hiciste una vez estás cobrando cada mes cada mes pues cobras la renta de los inquilinos puedes también hacer desarrollos inmobiliarios invertir en proyectos de construcción desde cero como edificios de departamentos o centros comerciales ahí ya tú puedes hacer un desarrollo o participar en algún desarrollo y que después puedas ganar dinero de ahí puedes también hacer propiedades comerciales que es invertir en propiedades destinadas a negocios o sea puedes comprar un terreno hacer locales comerciales y rentarlos ahí también estás teniendo un ingreso pasivo porque por la porque cobras la renta de esos de esos locales que bueno estás prácticamente como puedes ganar dinero teniendo propiedades invertir en bienes raíces invertir en bienes raíces es una forma efectiva para generar ingresos pasivos ok bueno vamos a continuar para saber más pero qué es un ingreso pasivo aquí ya me lleva a lo que es a un ingreso pasivo qué es un ingreso pasivo el ingreso pasivo es aquel ingreso que se obtiene de manera regular sin necesidad de trabajar activamente por él una vez que se ha establecido la fuente de ingresos en otras palabras es dinero que ganas sin tener que dedicarle tiempo y esfuerzo constante ok por ejemplo rentas de propiedades dividendos utilidades de negocios regalías o intereses de instrumentos financieros casi todos los ingresos pasivos entran dentro de uno de estos términos que vamos a ir viendo los vamos a conocer todos pero bueno un ingreso pasivo es que pusiste a trabajar el dinero en una tienes una propiedad cobras rentas o invertiste en la bolsa de valores te da dividendos ese dinero está dando dinero invertiste en CETES y ese esa inversión en CETES te da un rendimiento que cada mes estás cobrando que eso es un ingreso pasivo porque tú ya no haces nada y el dinero se te llega cada mes pero ya lo hiciste ya invertiste ok es una vez invertido te empieza a llegar pero bueno generar ingresos pasivos requiere una inversión inicial de tiempo dinero y esfuerzo eso bueno vamos a continuar pero necesita nuestro tiempo necesita nuestro dinero necesita nuestro esfuerzo si por un tiempo que hay que estarle metiendo a las inversiones pero después vamos a poder lograr lo que todas nos encantaría lograr que es la libertad financiera y no está difícil cuando sabemos cómo hacerla cuando tenemos un mapa bien marcado de hacia dónde queremos ir y cuando sabemos que queremos lo podemos lograr pero bueno que es la libertad financiera la libertad financiera es la capacidad de tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar y esto es sin tener la obligación de trabajar claro que cuando ya tienes libertad financiera puedes decidir trabajar o no puedes decidir hacer un negocio o no pero ya tienes opciones las que están leyendo el libro de mujer millonaria pues han han escuchado muchas historias o han leído muchas historias de mujeres de su relación con el dinero de cómo ha sido su vida de las que tienen que trabajar si no trabajan no 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 comen o no pueden mantener a sus hijos y pues kim kiyosaki que puso a trabajar su dinero y a los 37 años logró su libertad financiera y no se trata de hacerte súper mega millonario y acumular los millones de dólares se trata de poner a trabajar el dinero de una manera inteligente para que te pueda generar dinero del cual puedas pagar tus gastos y ya que trabajar sea una decisión no una necesidad ok entonces bueno todas las que estamos aquí conectadas porque queremos saber qué hacer con nuestro dinero para lograr la libertad financiera y ahora es un tema creo que ya no ya no es como estaría padre sino creo que ya es como una obligación saber qué vamos a hacer con nuestro dinero porque las pensiones y las jubilaciones en méxico realmente ya no existen o sea ya es lo que ahorres en tu afore que prácticamente es es muy poquito lo que vamos a recibir mensualmente aunque tengas un empleo pero si eres emprendedora con más razón tienes que saber qué hacer con el dinero porque así como lo ganamos lo gastamos y es súper importante que una parte de eso de lo que estés ganando lo estés mandando a un fondo de inversión que ahorita vamos a conocer opciones para que tu dinero esté esté trabajando y puedas en algún momento de tu vida retirarte entonces bueno cuáles son los cuál es el objetivo al invertir el objetivo es que el dinero que generan tus inversiones pueda mantener tu estilo de vida y logres la libertad financiera creo que actualmente la única forma de lograr la libertad financiera es poniendo dinero a invertir y me durante desde hace muchos años yo he escuchado historias de gente que ha logrado su libertad financiera de gente que pues se ha hecho rica que tiene mucho dinero y todos 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 han invertido o sea no hay o sea todos han invertido he escuchado chavos como que han sido empleados y que tenían muy claro qué hacer con su dinero y en menos de 10 años lograron la libertad financiera o sea lograron tener suficiente dinero para poder ser libres con un empleo he escuchado otros chavos que son emprendedores y que también lograron su libertad financiera y de ser emprendedores quebrados o sea de pasar quebrados a millonarios entonces no importa si tienes un empleo o si eres emprendedora si tienes un negocio todas podemos lograr la libertad financiera pero tenemos que tener bien claro qué hacer con nuestro dinero y el camino es invertirlo o sea creo que no hay otra porque si no lo tenemos invertido no lo ya no lo gastamos y cuando te lo gastas ya no hay forma de que tu dinero genere más dinero solo invirtiendo bueno voy a continuar aquí para que todo quede más claro pero esta voy a esta pregunta si ya sabemos que las inversiones son las que nos puede llevar a la libertad financiera que las inversiones son las que hacen que nuestro dinero crezca porque las mujeres no no invierten porque las mujeres no invertimos alguien tiene esta respuesta alguien quiere comentar algo sobre por qué no han invertido ustedes alguien quiere comentar no sé si quieran abrir micro o escribir las que no han invertido porque no han invertido o alguna vez han escuchado que invertir es bueno que que hay que invertir para tener más dinero lo han eso lo habían escuchado antes que es súper es es importante invertir alguien quiere abrir micro karen si quieres abrir micro y platicarnos que has escuchado de las inversiones y por qué no has invertido karen dice que por miedo alguien más quiere comentar a ver karen ya abrió micro adelante karen ah se corta no te escuchamos bien karen o yo no te escucho no sé si es mi compu o si o si no sé si ya se ah ya creo que ya se escucha mejor ok yo creo que bueno yo la pregunta era no yo no he invertido y la respuesta por miedo por miedo la mayoría digo bueno cuando empecé a esto no ahorita como que ya quiero pero a no sé no sé o sea como que creo que las mujeres siempre tenemos muchas dudas ok no has invertido y la principal es por miedo y el miedo es falta de conocimiento en lo que sea que hagamos entonces qué padre que estás aquí karen alguien más que quiere abrir micro y nos diga por qué no ha invertido sí 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 cuál es la razón de de que no ha invertido voy al al chat por falta de conocimiento dice michelle por falta de conocimiento y la falta de conocimiento nos lleva al miedo y el miedo hace que no hagamos nada pero creo que da más miedo llegar a a viejitas y no tener dinero así que qué bueno que estás aquí para que tengas la información que te permita tomar decisiones de qué hacer con tu dinero así que bueno yo en mi investigación de por qué las mujeres no invierten es por falta de educación financiera por miedo al riesgo por responsabilidades familiares aquí este tema está interesante para nosotros las mujeres y más para las que somos mamás siempre tenemos prioridades siempre tenemos gastos siempre estamos sacando los gastos de nuestros hijos nuestra prioridad es que nuestros hijos tengan comida tengan techo tengan educación tengan ropa siempre tenemos muchos gastos siempre realmente el dinero casi nunca nos sobra y siempre surge algo en que en que gastarnos no entonces creo que las mujeres tomamos esa responsabilidad y nos dedicamos a que todos en casa esté bien desde nuestra pareja nuestros hijos nuestros papás que nuestro entorno esté bien entonces nuestro dinero siempre está destinado pues para responsabilidades familiares y está bien pero ahora necesitamos tomar conciencia y destinar una parte de ese dinero para nuestro futuro porque no va a venir nadie a rescatarnos no va a venir nadie a mantenernos y no estaría padre que estemos dependiendo a ver si nuestros hijos nos ayudan o a ver o estar con la preocupación de qué voy a comer en el futuro entonces otra 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 cosa por la que las mujeres no invierten es por estereotipo de género históricamente el que se ha encargado de las inversiones de dar la vivienda de comprar la casa ha sido el hombre y pues antes las mujeres ni trabajábamos el hombre se encargaba de proveer todo el dinero para la comida y para la manutención de la familia y también era el que compraba la casa y el que pues ponía a trabajar el dinero de alguna manera pero ahora pues los tiempos han cambiado las mujeres tuvimos que entrar a trabajar desde hace muchísimas décadas ya trabajamos ya generamos ya aportamos en casa pero aún no nos hemos metido al tema de las inversiones muy poquitas mujeres han cumplido una propiedad y mucho menos mujeres han invertido entonces creo que es momento de que tomemos el control de nuestras finanzas y empecemos también a invertir para pasarla bien en nuestra vejez para no tener el problema no estoy hablando de ahorita ya no es ni siquiera lujo o sea no es que seamos como que millonarias es que no nos falte dinero para comer si sabes ya es nuestra responsabilidad esta parte pero bueno también este punto está súper importante muchas mujeres no invierten por poco acceso a recursos financieros muchas de nosotros no compramos una propiedad porque no somos ni siquiera candidatas para un crédito la mayoría de las personas que compran una casa la compran con un crédito infonavit un crédito fobiste o un crédito bancario o algún crédito con alguna financiera pero si no tienes historia de crediticio no te dan crédito si no tienes cómo comprobar ingresos no te dan crédito y todas las que son emprendedoras pues no tienen forma de comprobar ingresos y muchas veces las mujeres por miedo ni siquiera tenemos historial crediticio o sea nos da hasta miedo usar una tarjeta de crédito y si no tienes un historial de crédito no te van a dar un crédito ni el banco para que compres una propiedad o sea me ha tocado ver gente que nunca ha tenido tarjetas de crédito porque no tiene la necesidad tiene suficiente dinero pero cuando quieren comprar una propiedad de varios millones y quieren que o sea yo tengo tantos millones pero quiero que el banco me financie esta cantidad de millones para comprar una casa más grande si no tienen historia de crediticio no se lo dan aunque puedan pagar el crédito no les dan el crédito porque no hay historia de crediticio las que están en Estados Unidos todavía más complicado si no tienes este ahí cómo le llaman en Estados Unidos el crédito no el check es muy difícil comprar una propiedad pero bueno estos puntos muestran la importancia de la educación financiera y el acompañamiento para fomentar la inversión entre mujeres la única forma de quitarnos el miedo y de saber qué hacer con nuestro dinero pues es informándonos es estar en donde nos puedan dar la información donde podamos aprender y con el aprendizaje poder tomar decisiones que sean seguras y que entremos a este mundo que la verdad es bien padre el mundo de las impresiones es bien padre cuando sabes qué hacer y dónde es seguro pero bueno voy a continuar porque si no me pierdo me voy al monte Vivian por ahí y bueno porque es importante invertir invertir es fundamental para alcanzar tus objetivos a largo plazo esto es para la generación de ingresos pasivos o sea una vez que inviertes dinero puedes tener ingresos pasivos o sea dinero que esté entrando a tus cuentas porque tienes dinero trabajando para ti la otra es la protección contra la inflación que este es un tema que hasta le puse un asterisco porque muchas veces no entendemos la inflación solo nos damos cuenta que cada vez el dinero nos alcanza para menos ahorita voy a hablar un poco más de lo que es la inflación pero bueno otro punto importante para invertir es lograr nuestros objetivos financieros probablemente tu meta sea lograr la libertad financiera o comprarte una casa por ejemplo entonces para comprarte una casa necesitas por lo menos uno, dos, tres millones dependiendo de qué casa quieras pero a veces decimos Zuta ¿cómo voy a llegar a un millón? ¿cómo voy a llegar a dos millones? entonces la forma de llegar es empezar a invertir aunque sea en algo chiquito y empezar a crecer tu dinero y con los años vas a poder tener suficiente capital para lograr tus objetivos otro objetivo financiero a lo mejor puede ser la universidad de tus hijos a lo mejor tus hijos ahorita están chiquitos y en un futuro quieres que vaya a una buena universidad pero sabes que las universidades son caras entonces ¿qué puedes hacer? pues tengo dinero invertido porque en 15 años ese dinero me va a dar o sea se va a convertir en tanto dinero y con eso voy a pagar la universidad de mi hijo entonces invertir es pues te ayuda para lo que quieras o sea empezar a crecer el dinero para lo que sea que tú quieras hacer en un futuro desde comprarte una casa pagar la universidad hacer el viaje de tus sueños comprarte el carro que quieres lo que sea que quieras comprar necesitas tener ese dinero trabajando para que te dé el dinero y no te endeudes la otra pues invertir es una herramienta poderosa para construir un futuro financiero sólido y alcanzar tus metas ah bueno aquí ya me adelanté mira tus metas como comprar una casa pagar la educación de tus hijos o asegurar una jubilación cómoda ese tema es súper importante el tema de la jubilación o sea que no tengas bronca de dinero en el futuro pero vamos a continuar ahorita vamos a ir al tema de la jubilación más de fondo pero quería llegar aquí a la inflación porque pues todos escuchamos la inflación pero a veces no la entendemos no sabemos bien y yo aunque leo y leo no acabo de entender no sé quién manipula todo esto de los precios pero te voy a platicar un poco de lo que encontré de la inflación ok es el aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo en otras palabras es la disminución del valor del dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con él no sé si te has dado cuenta que vas al súper y cada vez llevas menos y es más dinero eso es debido a la inflación las cosas suben de precio la manera más fácil de percibir este fenómeno es cuando con el mismo monto de dinero podemos comprar menos cosas o sea el dinero pierde su valor y aquí en esta parte de la inflación por eso ahorrar no es suficiente hay personas que dicen no pues yo tengo ahorrado el dinero o sea ahorrar no es suficiente no necesitas tener tu dinero ahorrado guardado en una cuenta de banco o guardado bajo el colchón necesitas poner tu dinero en una inversión necesitas poner tu dinero a trabajar para que por lo menos no valga menos o sea a lo mejor la pones en una inversión segura no te va a dar muchísimo dinero pero no te va a dar menos o sea cuando lo dejas guardado o sea si dejas 100 mil pesos guardados en 5 años esos 100 mil pesos te van a alcanzar para menos cosas entonces en vez de dejarlos guardados o sea ahorrados en una cuenta de banco o guardados en casa necesitas ponerlos a trabajar para que esté creciendo para que tengas cada vez más dinero porque si dejas 100 guardados vas a tener menos dinero en 5 años pero si dejas 100 invertidos probablemente tengas 300 o 400 no sé si aquí me expliqué bien pero ahorita vamos a ir o sea vas a entender esto perfectamente al final de estas horas de taller pero bueno para como soy mujer y me gusta entender con imágenes chequen esto se los voy a explicar con gancitos para que quede más claro en el 2000 un gancito costaba un peso con 50 centavos ahorita en el 2024 cuestan 29 pesos a lo mejor 25 dependiendo de donde lo compres pero están arriba de 20 pesos un gancito y yo me acuerdo hace no mucho lo compraba 5 pesos porque si llegué a comprar gancitos hace mucho que no compro gancitos y luego los veo tan caros y digo de verdad vale eso vas al Oxxo y en chucherías te gastas 150 200 pesos entonces cada vez las cosas están más caras pero bueno aquí voy a darle otro clic para darnos una idea de la inflación de cuánto ha aumentado el precio del gancito en estos 24 años y esto es que ha aumentado un 140.26% o sea ha aumentado muchísimo el precio de todas las cosas y aquí si tú tienes un empleo cuánto ha aumentado tu sueldo en los últimos años creo que aquí casi todas son casi todas somos emprendedoras pero si hay alguien con un empleo que yo he convidado mucho con chavas que tienen empleos y les digo cuánto aumenta tu sueldo al año y es casi nada en muchas ocasiones no aumenta cada año pero cuando les aumentan les aumentan un 2 o sea porcentaje es muy chiquito cuando la inflación es del 7 del 8 o más o sea ni siquiera les alcanza a aumentar al ritmo de lo que la inflación aumenta entonces nuestro dinero cada vez nos alcanza para menos cosas entonces bueno aquí ya voy a entrar a otro tema del retiro que también es súper importante entonces bueno de la inflación nada más quiero que quede claro que el dinero ahorrado no o sea vas a tener cada vez menos necesitas poner a invertir tu dinero ok para que vaya creciendo con el tiempo y nos lleva a otro tema bien importante que es el retiro aquí quiero preguntarle esto ¿estás preparada para tu retiro? no sé si alguien quiera ponerme si están si están preparadas para su retiro pónganme un mensajito si ya tienen pensión o si ya cobran rentas o si cobran rendimientos de alguna inversión si tienen alguna de estas tres pues felicidades la verdad digo si tienen las tres no manches o sea realmente estás del otro lado vas a lograr tu libertad financiera no vas a tener problemas de dinero en el futuro no estoy preparada para mi retiro dice Michelle si alguna si tienes alguna de las tres vas bien o sea si ya tienes muchísimos años cotizando en el seguro social y tu y tu Afore o si eres ley 73 creo es del seguro social pues vas a tener una pensión si eres ley 97 pues ya es Afore ya te toca retirarte con las Afores si tú tienes un Afore que donde tienes ya mucho dinero ahorrado tal vez te alcance más o menos a lo mejor para la comida pero si no tienes Afore ni pensión hay que tener inversiones para que te vayan a dar dinero si ya tienes propiedades puedes cobrar de las rentas el chiste es que si tienes alguna de las tres pues vas bien pero si no tienes ninguna urge que hagas algo o sea si no tienes pensión rentas y rendimientos de tu dinero necesitas empezar a tener por lo menos una y después irlas creciendo ok y les voy a hablar de estas estadísticas estadísticas de los adultos mayores que se retirarán con la ley 97 no sé si entiendan esta parte pero todos los que los que se dieron de alta en el seguro social o sea todos tienen un empleo y empezaron a trabajar después del del 97 o sea que los dieron de alta en el seguro social en 1997 ya entraron en la ley 97 que esto es que ya lo que tú ahorres o sea ahora tienes que ahorrar en el Afore lo que tú ahorres en el Afore es con lo que te vas a retirar ya no es que el gobierno te va a dar una cantidad mensual sino es lo que tú hayas ahorrado que tengas en el Afore y todas estas personas que están con esta ley les voy a dar estas estadísticas el 61% dependerá económicamente de familiares amigos o caridad o sea si el gobierno lanza algún programa o algo a ver de dónde nos puedan dar dinero el 29% pues ya habrá fallecido estamos hablando de 65 de 65 años en adelante el 29% ya habrá fallecido el 5% seguirá trabajando o sea personas de arriba de 60 años 70 80 pues van a tener que seguir trabajando porque no hay no tienen dinero para mantenerse el 4% será económicamente independiente o sea tienen alguna de las opciones anteriores y de ahí pues viven y solamente el 1% será rico en el futuro entonces todas las que están aquí conectadas quiero que entremos por lo menos en el 5% ya sea que estemos bien económicamente o que de verdad podamos llegar a tener riqueza ¿no? formar parte del número 1 del 1% de las personas que tienen muchísimo dinero cuando son viejitos entonces como quiero que entremos en ese 5% pues hay que educarnos hay que empezar a tomar decisiones diferentes de lo que hemos tomado antes con nuestro dinero porque a veces hemos tenido mucho dinero a lo mejor o sea tienes un negocio que te da muchísimo dinero y yo lo que he visto en mi experiencia es que hay chicas que entre más ganan más gastan no invierten suben su estilo de vida pero se lo siguen gastando todo entonces bueno para cerrar esta parte actualmente en México crear un plan de retiro es nuestra responsabilidad o sea ya depende de nosotros nuestro futuro no del gobierno y como les decía estos temas de verdad lo he vivido muy de cerca también con gente de negocios por ejemplo hay quienes viven con cinco mil pesos y pues ahí sobreviven y no les falta comida pero de repente hacen un negocio del que sea un negocio tradicional o redes de mercadeo he estado cerca muy de cerca de redes de mercadeo en donde la gente puede tener dinero muy rápido o sea mucho dinero muy rápido pero haz de cuenta que vivían con cinco mil y de repente brincan a cincuenta mil y ya cincuenta mil no les alcanza no nada más no han o sea no tienen dinero invertido sino más bien ya está están endeudadas porque como ya empiezan a ganar más dicen ah ya me puedo comprar un carro del año entonces ya sacan el carro rentan una casa más cara y lo único que hacen es ahorcarse porque empiezan a gastar más y de repente tu negocio puede ir mal y tus gastos ya quedaron o sea ya debes el carro ya tienes que pagar una renta cara ya compraste ropa cara y al final no nada más no tienen dinero sino están endeudadas y quebradas peor que cuando ganaban poquito entonces por ahí una vez escuché quebrado no es el que gana poquito sino el que se gasta todo lo que gana o sea quebrado no es el que gana cinco mil quebrado es el que gana cien mil y se gasta cien mil al mes y como ya cuando ya empiezas a tener más ingresos pues ya eres acreedor a más créditos de tarjeta de crédito entonces ya empiezan a sacar sus tarjetas de crédito y empiezan a gastar más de lo que ganan o sea gano cincuenta pero ya debo cincuenta y cinco mil porque pagué cinco mil más con mi tarjeta de crédito entonces eso es una muy mala o sea eso es no tener educación financiera y he visto a muchas chicas que acaban súper endeudadas cuando empiezan a ganar más y no quiero que les pase eso a ustedes quiero que ganen más pero que no acaben endeudadas sino que realmente acaben invirtiendo dinero que les va a dar más dinero y que les va a permitir tener el carro del año si quieres pero que se pague con tus rendimientos no con tus horas de trabajo bueno voy a aquí a continuar entonces bueno por todo lo que por mi experiencia porque he tenido mucho y he tenido poco y he hecho buenos usos y he hecho malos usos del dinero por eso es tan importante que tengamos educación financiera y empecemos a tomar decisiones diferentes y por tanta falta de educación financiera que he visto o sea tanta falta de información para las mujeres que hace falta o sea que hace falta tanta información decidimos arrancar este movimiento que se llama mujeres que invierten más allá de un lema una realidad del proceso hemos estado muy de cerca con muchas mujeres que ahora ya empezaron a invertir ya empezaron a abrir sus cuentas de CETES y demás que ahorita vas a aprender eso en este taller pero quiero que de verdad muchas mujeres cambien su vida que de verdad empiecen a tomar decisiones diferentes con su dinero que empiecen a invertir y el otro día yo soy una súper mega fanática de cuando hay un tema que me interesa escucho y leo todo lo que se llega a mi vida mientras la hago trastes estoy escuchando a la gente que se ha hecho millonaria que se ha hecho rica que han salido que han logrado su libertad de dinero y aquí no quiero que lo tomen muchas veces nos ven no se ve mal como que ahí está nomás piensa en dinero ¿no? o sea la gente hasta lo ve mal y bueno el dinero no da la felicidad de eso quiero que quede claro porque conozco gente con mucho dinero deprimida gente con mucho dinero que la pasa mal pero también conozco o sea también cuando no tenemos dinero la pasamos mal entonces no es que sea lo más importante pero el dinero paga lo que es importante en nuestra vida o sea el dinero paga la comida paga la salud paga la educación este paga los viajes con tus hijos que también son súper importantes o tus viajes si aún no tienes hijos o sea que puedas tener experiencias el dinero paga todo eso entonces por lo que lo cual el dinero es muy importante en nuestras vidas no es lo más importante no es que si tienes dinero vas a ser feliz no pero el dinero paga todo eso que necesitamos día a día por eso es tan importante el dinero y este tampoco se trata así como de es que quiero ser rica y aferrada quiero ser rica simplemente es quiero no pasarla mal o sea no quiero que no falte el dinero para la comida de mis hijos quiero que no me falte dinero para cuando yo tenga 60, 70 años entonces es súper importante que entremos en estos temas del dinero y sepamos qué hacer con el dinero y por qué es tan importante invertir como le estaba diciendo que me la he pasado leyendo y escuchando muchas cosas y el otro día escuché y esto me dio así como que me vuelan los fusibles todos los días porque dijo todo mundo invierte todos invertimos nada más que unos invierten tiempo y otros invierten dinero y ahí me hizo así de todos en la vida estamos buscando dinero todos estamos haciendo algo por dinero entonces todos los que vamos a trabajar yo fui empleada muchísimos años tenía mi horario y todo por mucho tiempo este se invertía mi tiempo para que me pagaran para que me dieran dinero pero ahora me doy cuenta que hay mucha gente que invierte su dinero para que le dé más dinero entonces en la vida inviertes tu tiempo o inviertes tu dinero en alguna etapa a lo mejor tienes que hacer las dos invertir tu tiempo pero ese tiempo que ya estás invirtiendo te van a pagar pero con ese dinero inviértelo para que también ese dinero se ponga a trabajar para ti y también te genere más dinero entonces en la vida invertimos tú tienes que decidir en dónde vas a a invertir y en cuestión del dinero de que pues sé que no es lo más importante pero la libertad financiera no nada más es como querer acumular dinero sino cuando tienes libertad financiera tienes tiempo para hacer lo que realmente es importante para ti muchas veces muchas veces como mamás las que tienen hijos se nos va la vida trabajando y nunca disfrutamos a nuestros hijos se nos va la vida trabajando y no pudimos ir a lo mejor a ese festival que era súper importante o no podemos hacer esos viajes o no podemos ir a esas reuniones familiares porque tengo que trabajar entonces al final de cuentas el tiempo es súper importante dinero podemos generar más en cualquier momento pero tiempo no podemos generar más entonces por eso es tan importante trabajar para tener libertad financiera y lograr tener tiempo y dinero o sea las dos cosas al mismo tiempo porque muchas veces estás en un empleo y dices pues es que aquí gano súper bien y estás así trabaja y trabaja y trabaja por dinero pero te estás perdiendo la vida entonces quiero que aquí tengamos las dos cosas tengamos el tiempo y el dinero suficiente para hacer lo que queramos y también escuché esta que me encantó en la vida hay que pagar el precio o sea a lo mejor ahorita vas a tener que dejar de gastar en algunas cosas por empezar a invertir tu dinero pero decía quiero pagar el precio para poder pagar el precio que sea después entonces eso me encantó eso significa que voy a dejar de comprar algunas cosas que ahorita quiero comprar pero porque voy a empezar a invertir dinero porque en el futuro quiero que no importe el precio lo pueda comprar y eso te lo da las inversiones voy a seguir antes de que me pierda otra vez ¿qué tal esta información que les he dado? o sea ¿hace sentido en tu vida? o sea ¿te hace así como un clic de decir pues sí tengo que tomar las decisiones tengo que hacer algo con mi dinero? te pone a pensar en el retiro no sé aquí toda esta información que les he dado las estadísticas ¿qué les parece? ¿cómo van? ¿cómo van ustedes? me pone a pensar en todo dice Karen es que de verdad son temas que no los tocamos y que ahí la llevamos día a día y generando dinero para el mes pero nunca nos ponemos a pensar para nuestro futuro y es súper importante que estemos listas para el futuro bueno voy a continuar un poquito más aquí esta parte de gastos hormiga me encantó porque pues estuve investigando muchas cosas para hacer para sacar información para talleres que hemos estado dando y llegué a este punto de los gastos hormiga estos gastos son compras tan pequeñas como las hormigas que pasan desapercibidas pero que juntas pueden representar o un gran gasto o una gran oportunidad de ahorro los gastos hormiga representan hasta 32 mil pesos anuales de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía o sea el INEGI en México el 50% de la gente gasta en cosas que no tenían planeadas y los gastos hormiga pueden llegar a representar el 12% de sus ingresos y ahí está la fuente de los saqué o sea esos gastitos que ni nos damos cuenta pero que si los sumamos es un dineral si te paraste al OXO si te paraste al Starbucks o dices ay vi esto y me gustó o sea ni lo necesito pero me lo compré ¿no? porque de pasada se me antojó pero cuando te pones a pensar que ese dinero si lo hubieras invertido podría generar más dinero y aquí también no quiero que nos veamos así como que pues ya no me va a comprar nada o no quieres que me compre nada esto es que por un tiempo dejes de gastar en cosas que no necesitas para que lo empieces a invertir pero que para que después esas inversiones te compre todo lo que con lo que te quedaste con las ganas años atrás no sé si me explico en esa parte déjame continuar porque si no me voy a perder y bueno llego a este a este dicho que es o sea el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es hoy esto es un proverbio chino que me gustó mucho porque tiene mucho que ver con las inversiones el mejor momento para haber empezado a invertir fue hace varios años no sé cuál sea tu edad pero si ya estás en tus 30 el mejor momento para haber empezado a invertir fue en tus 20 si ya estás en tus 40 pues fue hace hace 10 o 20 años hace 20 o 10 años por lo menos que hayas empezado a invertir y ahorita tendrías suficiente dinero para aunque sea cubrir tus gastos de comida y de vivienda pero si no lo hemos hecho antes el mejor momento es hoy porque la vida va a pasar los años de todos modos van a pasar de repente van a ya pasaron otros 10 años y el mejor momento para empezar a hacer cosas diferentes y para sembrar nuestro dinero pues es hoy ahorita que estás teniendo esta información y bueno pues aquí las invito a que tomen el control de su futuro financiero y que empiecen a invertir ahora van a tener mucha información para ahorita va a continuar Rodrigo que es mi esposo les va a seguir dando información de dónde pueden invertir su dinero dónde es seguro y cuánto o sea que van a conocer de rendimientos y demás les va a dar más amplia la explicación de lo que son las inversiones y dónde pueden empezar a invertir yo nada más quería dar esta como información para que se vayan familiarizando con este déjenme dejar de compartir para verlas ahora sí este van a tener más claro dónde van a poder empezar a invertir aquí hoy mismo van a poder abrir su cuenta en CETES que es lo más seguro que pueden en lo que pueden invertir aquí en México no hay ningún riesgo este y bueno pues hay que empezar a tomar esas decisiones para que tengamos un futuro en el futuro no nos falte dinero y el otro día también escuché que renunciar a comprarte algo o sea una satisfacción instantánea pues es difícil ¿no? decir híjole es que esto lo quiero pero pues es difícil tomar la decisión de no comprarlo para invertir pero también es difícil llegar a una edad avanzada y no tener dinero para comer entonces ahí decían elige tu difícil renunciar a algo presente para tener un futuro financiero estable o no o sea elige ahí tu qué dificultad quieres en la vida ¿no? estamos en un tiempo en donde podemos tomar decisiones para decidir cómo queremos vivir o sea diseña tu vida toma las decisiones que te lleven a la vida que quieres vivir entonces bueno no sé si alguien quiera abrir micro si quieran comentar qué les ha parecido hasta ahora esta información si están listas para tomar decisiones diferentes con su dinero y la verdad es que entre más escucho a gente que ha logrado la libertad financiera más veo que no está difícil solo hay que saber qué hacer y se puede lograr he escuchado a muchísima gente de quebrada a libertad financiera y no está difícil la libertad financiera Rodrigo les va a hacer unas tablitas de cómo la pueden lograr no sé si alguien quiera compartir si no nos vamos a ver aquí voy a leer unos mensajitos decía Michelle no he invertido porque no hay información suficiente para las mujeres en inversiones el hombre es el que siempre está frente está frente al poder y control del dinero híjole está bien cañón porque así ha sido históricamente o sea pues así ha sido y tenemos que cambiarlo porque ya ahora no o sea cada vez es mayor el porcentaje de divorcios para empezar o sea muchas muchas mujeres están bien mientras están casadas pero de repente se separan o el esposo no está puede ser que o se separaron o muchos esposos fallecen y las mujeres no están listas para para tomar el control de las finanzas ¿no? y ahí llegan a estar en dificultades entonces qué padre que están aquí que están tomando esta información porque les va a cambiar de verdad su vida también dice Michelle no estoy preparada para mi retiro dice Karen real o sea la información que les estuve dando y se me pone a pensar en todo dice Karen gracias ya cuando vemos esta información dices híjole son temas que no pensamos día a día y que de repente nos agarra en curva y ya no y estamos en dificultades económicas dice Michelle que es CETES ahorita lo vamos a ver Michelle ahorita Rodrigo les va a explicar y les va a enseñar dónde pueden empezar a invertir su dinero entonces bueno para ya no irme más allá les voy a a dejar con Rodrigo él es Rodrigo Arvide mi pareja de vida mi pareja de éxito este juntos hemos ayudado a muchísimas personas a cambiar primero su mentalidad durante muchos años tuvimos un movimiento donde mujeres cambiaron su mentalidad su físico y estuvo súper padre pero ahora estamos entrando al mundo de las inversiones que nos mega encanta porque ahora queremos ayudar a muchas mujeres a que tengan un futuro financiero diferente a que empiecen a tomar decisiones diferentes con el dinero que están generando entonces bueno las voy a dejar con Rodrigo esta parte ya va a ser más práctica van a empezar a sacar más números de ustedes y bueno pues las dejo con él adelante Rodrigo muchas gracias chicas ahorita regreso hola hola ¿cómo están? este padrísima información todo lo que les ha platicado Itzel espero que hayan calentado motores y ahora vamos a ver ahora sí el tema práctico el tema de qué hacer realmente este una de las preguntas más comunes que hace cualquier persona no solo mujeres cualquier persona es en dónde entonces a veces no sabes ni cómo empezar dices sale pues me dijeron que Bitcoin era buena inversión y entonces ahí va en Bitcoin o en Forex o en cualquier cosa pero muchas veces el saber en dónde queremos empezar por ahí por el cómo pero el camino es más sencillo si empiezas como por orden y vamos vamos a arrancar en esa parte o sea cómo empezar a poder tomar el control del dinero y poder saber cuál es la mejor opción que que puedo tomar para poder para poner mi dinero a trabajar y esa respuesta aunque a veces uno pensaría que es así como que universal esta es la mejor inversión esto es lo mejor que puedes hacer la realidad es que pues va a depender para cada persona entonces el objetivo que tengo para para esta sesión es que cada una de ustedes cada una de ustedes pueda tener las herramientas para poder definir cuál es la mejor opción para cada una o sea que este que puedas hacer tu plan personal para ti no tiene que ver qué es lo que opine yo o qué es lo que salga en las noticias o qué es lo que te diga tu tío el que siempre tiene opiniones sino que tú tengas las herramientas para poder definir en dónde vas a poner a trabajar tu dinero ¿va? entonces bueno este un poquito redondeando lo que estaba platicando Itzel me gustaría en el chat o que abran su micrófono por si quieren en el chat escriban en realidad ¿por qué están aquí? o sea sé que es un tema de educación financiera y quieren aprender a invertir pero tras o sea el fondo de esa de las ganas de aprender finanzas y de aprender a invertir ¿qué hay detrás? o sea ¿qué es lo que les gustaría este conseguir una vez que sepan invertir? o sea es tener un carro es poder ir a vacaciones cada año es poder dejar un trabajo que no te gusta o sea ese es un tema también que puede ser o es que este pues poder tener esa sensación de libertad y de independencia o sea que independientemente de que tengas una pareja ideal que quieres mucho o no no sé pero que puedas tener esa independencia o de tus papás no lo sé y eso estaría pues eso es muy muy importante porque porque de ahí va a partir el plan que vas a hacer ¿no? por ejemplo mis objetivos financieros son muy parecidos a los de Itzel porque estamos en equipo somos pareja trabajamos juntos y y y tiene que ver con seis hijos tiene que ver con universidades de seis hijos que eventualmente van a tener y tiene que ver que nos gusta viajar que nos gusta la naturaleza y que nos gusta la playa y diferentes cosas ¿no? y esos objetivos pues son muy diferentes a los que a lo mejor un una un chavo de 19 años va a tener ¿no? a lo mejor una persona muy joven que va arrancando pues todavía no tiene dentro de sus planes una familia o todavía pues no está pensando en retirarse pues va empezando y a lo mejor lo que quiere es me gustaría poder dedicarme a lo que me gusta eventualmente tener mi negocio no tener que tomar una decisión este de trabajar en un lugar en donde no me gusta nomás porque me alcance entonces bien importante que establezcas una libretita no lo tienes que compartir aquí pero que establezcas realmente por qué estás aquí qué es lo que te hace que estés buscando una una educación financiera y empezar a invertir y te elijo un montón de ejemplos y son muy buenos muy válidos pero tú en lo individual en lo personal qué es lo que te mueve ¿no? y de ahí bueno hay muchas cosas que muchos mitos que sea muchos mitos y muchas pues programaciones que tenemos del dinero por ejemplo a veces es incómodo hablar de dinero el otro día platicábamos que por ejemplo en Estados Unidos la cultura es que más del 50% de la población invierte en bolsa en el mercado de valores en Estados Unidos es súper común entonces por ejemplo ahora que va a ser Thanksgiving la próxima semana pues parte de las conversaciones que tienen en esa cena es ¿y cómo viste las acciones ahora que ganó Donald Trump oye viste que todas las acciones de farmacéuticas empezaron a bajar y entonces es una conversación que es parte de la cultura y en México está hasta mal visto te empiezan a decir parte por una herencia religiosa que no está bien hablar de dinero que no seas demasiado este interesado o que hay que ser humildes como Jesús hay que ser humildes y como hay pasajes incluso en la Biblia que se pueden interpretar como que Dios puede aborrecer a las personas que tengan dinero y de repente ves a alguien con dinero y te dicen esa edad de ser narco tantas cosas que de pronto quieras o no este pues si afectan el dinero no compra la felicidad o te dicen sabes hay tantas cosas más importantes que el dinero y si es cierto no este tener salud es más importante que el dinero tener salud mental es más importante que el dinero vivir es más importante que el dinero tener una familia es más importante que el dinero hay tantas cosas más importantes que el dinero Pero la realidad es que cuando el dinero falta, pues afecta a todas esas cosas que son más importantes. Entonces a mí me gusta decir que el dinero es lo más importante de lo menos importante, porque si te falta dinero, pues te vas a ver afectado en salud, en felicidad, en relaciones humanas, en tu educación, en tu carrera, en muchas cosas. Entonces vale la pena desmitificar eso y qué padre que están creando un foro en donde se puede normalizar el hablar del dinero y el compartir sin temor a ser juzgado cuáles son sus objetivos y cómo van. Porque cuando te das cuenta que el de enfrente pues está en el mismo camino y que además cuando dos o más personas empiezan a hablar del tema, pues es más fácil hacerlo acompañado. Por eso en Estados Unidos mucha gente habla de eso, porque están acostumbrados no a juzgarme que ese cuate ni sabe nada, sino es más bien a aprender de lo que está haciendo otra persona. Y el mito final, el que voy a romper en este momento, es que es difícil. Entonces la parte difícil es la disciplina que se necesita para recorrer el camino. Pero en realidad es tan sencillo como trazar una ruta. O sea, ser libre financieramente es tan sencillo como trazar una ruta y después recorrerla. Y al igual que cuando lo vas a hacer en un mapa, si quieres ir a algún lugar, sacas tu teléfono, buscas la dirección. Sabes a dónde quieres llegar. Esa es una parte muy buena, muy importante, que es lo que les preguntaba hace rato. ¿Por qué estás aquí? Este es un poquito como el destino. Ahorita lo vamos a traducir en números. Pero también es muy importante saber en dónde estás, porque puedes decir, no, pues a mí me gustaría ir a Disney. Pero si no sabes en dónde estás, no sabes qué avión tienes que tomar. A veces tienes que tomar varias escalas. A veces tienes que ver la fecha. En fin, tienes que saber en dónde estás parado, a dónde quieres llegar y en el tercer punto, trazar la ruta. Y ese es el mito que hay que romper, porque muchas veces nos vamos al punto tres. ¿Cuál es la mejor opción? Pues cuál es la mejor opción depende de a dónde quieres ir y en dónde estás parado. Por ejemplo, si yo quiero ir, estoy ahorita en Juárez. Si quiero ir a Samalayuca y le pregunto a alguien, oye, ¿cuál es la mejor opción para viajar? Me dice, no, pues lo mejor es United. Y entonces digo, ah, perfecto, United. Y entonces ahí voy al aeropuerto y busco un vuelo en Juárez que vaya a Samalayuca por United. Entonces, lo más probable es que no, Samalayuca está aquí a la vuelta, pues no es la mejor opción. Hice mal una pregunta. Tengo que hacer la pregunta dentro del contexto. Entonces, si yo estoy trabajando, tengo un horario de tal a tal, tengo tantos años, estos son mis ingresos, esto es lo que me sobra al mes, esto es lo que tengo disponible para invertir, ahí estoy. Y me gustaría que a mis 60 años pueda vivir libre financieramente. Libre financieramente significa para mí poder hacer un viaje al año, voy a invitar a toda mi familia, que no, que mis hijos no, o sea, que pueda llevar a mis hijos a feriar. Es que no tengo dinero, papá, no sé, que no te preocupes, yo te invito. O a las novias o a los amigos, esa imagen me la tengo que tener muy clara para saber exactamente a dónde quiero llegar. Le pongo un número y entonces ya puedo trazar mi ruta. Tengo 42 años, quiero retirarme a los 60, tengo 18 años y entonces ya sé qué tengo que hacer de los 42 a los 60 y puedo trazar perfectamente tu ruta. Y otra vez, mi ruta no va a ser la misma que la tuya. Por eso es bien importante que más que, te voy a enseñar muchas cosas prácticas, pero es importante que vayas tomando notas. Espero que hayan impreso aquí sus hojitas que les mandamos, para que vayas tomando notas y que vayas creando tu propia ruta. Nadie más te va a poder decir qué hacer más que tú misma teniendo las herramientas. Entonces, vamos a empezar en dónde estás, en dónde estás. Bueno, esto que ven aquí es una hoja que se utiliza como herramienta para un juego que se llama Cashflow. Creo que todos están aquí en Juárez, no sé, pero los que estén en Juárez, vale mucho la pena que organicemos una jugada de Cashflow. Si no estás en Juárez, te puedes meter a la página de Robert Kiyosaki o busca Cashflow online y te va a aparecer, puedes jugar este juego en línea. Es un juego de mesa que te ayuda a aprender los diferentes tipos de inversiones que se pueden hacer en el mundo y también que puedas tener ciertos conceptos de finanzas personales. Entonces, échale un ojo aquí. Esto es unos estados financieros personales. Esa hoja también viene dentro del handout que les mandamos. Imprímanla y la idea es que puedan tener claros estos números. Les voy a explicar cómo funciona estos estados financieros. Tal vez lo vieron algo en la escuela, tal vez no. Pero miren, los estados financieros personales están compuestos de dos partes. Primero es el estado de resultados, que es básicamente cuánto ganas y cuánto gastas. Y al final, cuánto te sobra después de que gastas. Y eso le llamamos el flujo de caja o Cashflow. Y la segunda parte de los estados financieros es el balance general. Es cuántas cosas tienes que te generan dinero, los activos, y cuántas deudas tienes. O sea, cosas que te quitan dinero del bolsillo. Es cuántas cosas tienes, qué cosas tienes que te ponen dinero en el bolsillo y qué cosas tienes que te quitan dinero en el bolsillo. ¿Va? O sea, las deudas normalmente están relacionadas con gastos y los activos normalmente están relacionados con ingresos. Primero, fíjate muy bien en la parte de ingresos. A ver si puedo hacer zoom. Ingresos. Hace rato y se les preguntó, ¿quién de ustedes invierte? Date cuenta, y también les platico, que hay diferentes tipos de ingresos pasivos. Puedes tener un salario, eso es un ingreso activo, porque tú estás trabajando por él. Y normalmente eso es lo que nos enseñan. O sea, nos enseñan a que, pues ve y estudia. Y luego cuando estudias, trabaja. Y ya, y te pagan. Hace tres generaciones, o sea, mi abuelo todavía le alcanzó un plan de pensiones. Antes así funcionaba, trabajabas durante muchos años y luego ya tenías una pensión. Pero como bien concluyó Itzel, ahora el plan de pensiones depende de nosotros. ¿Por qué? Porque dejas de trabajar y ya. Se acabó. Tienes ahí un ahorro pequeño, pero ese ahorro si no está bien invertido, pues te lo vas a acabar muy rápido. Porque ahora, ahora, pues por todos los avances tecnológicos y medicina, pues resulta que vivimos mucho más. Entonces tenemos el salario, pero ve todo lo demás que puedes empezar a generar. Puedes generar ingresos por intereses de inversiones, por dividendos. Dividendos son el, cuando tú compras una acción en una empresa que hace un reparto de utilidades al final del año. Un dividendo es cuando esas utilidades se reparten entre los accionistas. Tú puedes, fíjate, puedes comprar acciones de Apple, de Microsoft, Coca-Cola. Todas esas acciones reparten dividendos al año. Entonces, si tú tienes, si tú eres propietario de una acción de estas empresas, pues cada año te van a compartir una parte de esa ganancia. Imagínate, pues muchos de los que están aquí tienen un iPhone. Imagínate que cada vez que alguien compre un iPhone, pues tú puedas sentirte parte de eso y que al año puedas tener una utilidad. También ingresos por bienes raíces. Cuando tienes una propiedad en renta, ¿ok? Y que esa renta te da un flujo de caja cada mes, ese es ingreso pasivo. Y también puedes tener ingresos de negocios. Ojo, de negocios, pues puede ser un ingreso extra. Puede ser o no pasivo, dependiendo de si tú estás trabajando en él o no. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor ahora que viene Navidad, no sé, conocen alguna mamá o neni que en Navidad hacen algún bazar navideño o hacen velas o hacen arreglos florales y todo eso. Ese es un ingreso extra que tienes en Navidad. Muy bueno, pero es un ingreso que lo tienes que trabajar. Entonces es un ingreso activo. Es otro trabajo. Eres autoempleada. Está bien. ¿Ok? Pero también hay otro tipo de negocios que puedes tener que te generan dinero sin trabajar. Por ejemplo, o trabajando muy poco, ¿no? Por ejemplo, una... Si te compras una máquina expendedora de refrescos o de botanas, la pones en una oficina y está la máquina ahí trabajando 24 horas. Pones una máquina en un hospital y ahí hay gente en la noche que está visitando a algún paciente, algún familiar, y pues va por unas papas porque le dio hambre, unas donas o lo que sea. Y ahí esa máquina está trabajando por ti, ¿no? Hay autolavados de moneditas, hay diferentes negocios que funcionan sin que tú tengas que estar. Que es muy fácil que contrates a una persona, ¿sale? Entonces, normalmente nada más tenemos un ingreso, pero el catálogo hay muchos. Entonces ahí, este, ojo. Gastos, ahí sí hay muchísimo. El catálogo, este, si lo llenamos, este, no me voy a detener mucho en el tema de los gastos porque, pues ahí tenemos gasto de hipoteca o de renta, los seguros, gasolina, teléfonos, internet, Netflix o cable o mil cosas, ¿no? Ropa, etcétera. Pero lo que sí les voy a decir es que vale la pena que tú seas consciente de esos gastos porque a veces no te das cuenta en qué se va tu dinero, ¿no? ¿Te ha pasado que alguna vez tenías mil pesos en la cartera o en la bolsa y de repente o dos mil o cinco mil y de repente ya no supiste qué pasó? Este, sobre todo, por ejemplo, cuando empieza la temporada escolar, pues piden que... Ay, perdón. Piden que unas cartulinas, que unas libretas y no sabes y de repente se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va y la fiestita y etcétera. Entonces, es bien importante que hagas un ejercicio de cuando menos, y eso vamos a ir al ratito, pero que cuando menos uno o dos meses registres todos los gastos que tienes en una libretita, pero hasta los pesos que les das al, al biene, viene, ¿no? Al, al, o al, al que te ayuden a empacar las cosas en el súper. Porque la idea es que tú sepas exactamente en qué estás gastando tu dinero. A veces te puedes dar cuenta de que, digo, ir al Starbucks una vez con tus amigas y pasarla bien, está padre, pero si de repente te das cuenta que te gastas dos mil pesos al mes en un Starbucks, en el Starbucks, pues a lo mejor dices, oye, tal vez puedo reducir ese gasto a la mitad. Sigo viendo a mis amigas, pero a lo mejor no me gasto dos mil. Y esos mil pesos extra al mes, pues, ¿qué puede representar en mi vida futura financiera? En lugar de gastarme esos mil pesos en un café, bueno, en un café, pero mil pesos al mes en un café de Starbucks, este, que le, que ya se va, y que nunca lo voy a volver a ver, ¿qué podría hacer con esos mil pesos extra al mes para ponerlo a trabajar y que después esa inversión pague por mis cafés, ¿sabes? Y poner, y cafés es un decir, o sea, a veces es salida nocturna con los amigos, a veces es, no sé, entre mujeres es muy común en que cuánto invierten en temas de belleza, o sea, que es importante, yo lo sé, uñas, cejas, extensiones y todo eso, pero también que seas consciente de cuánto estás invirtiendo en tu imagen, porque tu imagen, pues, eventualmente, pues, vas a envejecer. Y ese dinero que te gastaste en uñas, pues, a lo mejor una parte te hubiera servido para prepararte para ese momento de vejez, ¿ok? No quiero decir que ponerse uñas esté mal, quiero decir que tienes que ser consciente de cuánto te estás gastando en eso, en todo el tema de belleza, de entretenimiento, etcétera, para que puedas tomar decisiones financieras y que no se hagan de manera inconsciente, ¿sale? ¿Qué creen? A ver, pregunta, pónganla en el chat, ¿qué cosas creen que nos, que sean como gastos hormiga para la gente y que a lo mejor, pues, no te aportan nada? O sea, que se van y ya, nunca regresan. Pongan ahí en el chat o abran el micrófono, por favor. Quiero, este, que me den algunos ejemplos. Cosas que ustedes creen que eventualmente, o es más, que ni siquiera estén seguros, pero que digan, yo creo que valdría la pena echarle un ojito en cuánto me gasto en el cabello, en el tinte, por ejemplo. Este, uñas cada dos semanas, Starbucks, salón. Fíjate, uñas cada dos semanas. Yo no tengo idea de las uñas, ¿no? Nunca me he puesto gelishti nada de eso, pero, este, tan solo le hacer el análisis de, a ver, ahorita le estoy poniendo uñas cada dos semanas. ¿Qué tal si me pongo cada tres? ¿Sería muy terrible? ¿Se vería muy feo? ¿O sería algo que puedo hacer? ¿O qué tipo de uñas me puedo poner para que me duren a lo mejor cuatro semanas? Y en ese ahorro de la mitad, este, puedo poner a trabajar ese dinero. Starbucks para tu hija. Bueno, ahí está. Fíjate, Michelle, gracias por compartir eso. También es una muy buena oportunidad que le podamos enseñar a nuestros hijos que se administren, ¿no? Este, si cada vez que salen nos piden dinero, pues está bien y ahí vamos, ¿no? Y siempre, a mí me pasa la justificación, ah, es que va a ir fulano, no, pues sí, pero, ¿qué tal si le decimos, si le asignamos un presupuesto a nuestros hijos y le decimos, a ver, pues te va a tocar 500 pesos al mes, o mil pesos al mes, y tú vas a ver cuántas salidas te alcanza y qué es lo que quieres hacer con ese dinero. Y tal vez te va a tocar un día que se lo acabó y, ay, mamá, pero por favor, es que va a ir fulana de tal, y, pues ve, pero no vas a gastar y diles que te acabaste el presupuesto. Y también que aprendan, que vayan aprendiendo, siempre es buena edad para poder aprender a administrarse. Para ponerse, para ponerse un ejemplo, a los chicos que vienen de intercambio, en Rotary, el presupuesto, ¿cuánto es la mesada? Mil pesos. Mil 500 pesos al mes les damos a los Rotarios que vienen de intercambio. Este, bueno, se los dan el flujo. Entonces, a veces decimos, ¿qué van a hacer con Mil 500? Pues Mil 500 pesos para un chavo que es muchísimo, pero incluye Ubers para sus salidas, incluye lo que sea. Entonces, bueno, no me voy a meter a fondo a ese tema, pero es un tema que tú sí deberías de revisar a fondo. Jordans nuevos para mis hijas, bueno, pues ahí también está algo muy interesante. Te voy a enseñar ahorita a calcular y que tus hijos puedan calcular cuánto dinero necesitarían tener invertido para que cada vez que salgan unos Jordans, o que cada dos años, o que cada año puedas comprarte unos Jordans sin que los pagues tú. Una inversión te pueda pagar unos Jordans nuevos. Imagínate, para tu hija tal vez pueda ser algo muy atractivo. En fin, de todo esto, pues tienes que ver cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son tus obligaciones. O sea, que pongas una lista de tus deudas y analices esa deuda que tengo, ¿me está produciendo dinero o me está quitando dinero? Y pues evalúala, ¿no? Tal vez no te conviene tener esa deuda. Por ejemplo, una deuda de algo que te está generando dinero, pues sí conviene y es también desmitificar el tema de la deuda. La deuda es buena o mala, pues depende de para qué la estés usando. Si la estás usando para financiarte los Starbucks y los Jordans y todo eso, pues entonces no solo te estás gastando el dinero, sino te estás ganando dinero que no tienes. Y eso, pues es gravísimo. No solo no estás avanzando, sino estás cavando un pozo financiero que no te das cuenta porque es de a poquito. Entonces es bien importante sentarse y claramente ver el tema de las deudas. Y los que tienen pareja, pues yo creo que se va a aventar otro curso de cómo llevar ese tema con las parejas. El otro día estaba escuchando un tema bien interesante de, ¿cómo era? De infelidad financiera. Está. ¿Cuántas veces gastamos algo y decimos, no, esto mejor que ni se entere mi marido o mi marida. Tengo esto ahorrado. Tengo esto ahorrado. No se entere. O sea, es tema muy delicado y que es un tabú. Nadie habla de eso, pero yo creo que vale la pena hablar. Y en la lista de activos, ¿cuántas cosas tienes que realmente te produce dinero? No te preocupes si ahorita es cero. Al finalizar el día de hoy vas a tener cuando menos una que te va a producir dinero. ¿Va? Bueno, si tienen preguntas en cualquier momento, por favor, vayanme diciendo, ¿sale? Porque de repente me pongo bien técnico y no me doy cuenta. Entonces, escriban ahí en el chat o abran su micrófono en cualquier momento me pueden interrumpir. Ok. Entonces, hablábamos de qué significa libertad financiera para ti. Ya vimos en dónde estoy. Ahora tienes que saber a dónde te gustaría llegar. Y eso es un tema que tenemos que trabajarlo en un sueño. O sea, que puedas visualizar cómo te gustaría vivir, qué te gustaría hacer con ese fondo ilimitado de dinero que vas a tener. Y al final, cuando tú crees en tu mente esa vida soñada, pues necesitamos aterrizarla a un número. Ok. Porque hablando de dinero, pues es tiene la forma de trazar la ruta es a través de un número. Entonces, tienes que ponerle un número a eso que estás haciendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. En la hoja que tienen, tienen aquí una hoja. bueno, en esta del cash flow, quiero que lo hagan muy conscientemente después en su tiempo libre. Pero ahorita que pongan aquí total de gastos, nada más pongan el total de gastos, ¿cuánto creen que necesitan de gastos mensuales para poder estar tranquilos? O sea, no me pongan ahorita, me gustaría ganar 800 mil pesos al mes, ¿no? Ahorita con el estilo de vida que tienes, vamos a empezar por esa parte. ¿Cuánto crees que sea tus gastos mensuales actualmente con el estilo de vida que tienes? Ok, lo voy a abrir aquí en un Excel para que vayan haciendo este ejercicio. Váyanlo poniendo. Y el otro día que hicimos este ejercicio preguntamos a ver en Juárez más o menos cuánto creen que sea el gasto promedio mensual de una familia y nos dijeron que nos dijeron 50 mil pesos, ¿no? Entonces van a apuntarlo así. Gastos mensuales y van a poner cuánto. Ok, espero que vean bien ahí mi pantalla. Y luego lo van a llevar al año. Entonces gastos anuales que es básicamente gastos mensuales por 12. Ok. Y esto lo van a ver en la hoja que dice conoce tu número. Ahí aprendo. En esta hoja de que dice conoce tu número ahí viene por favor hágalo. Viene escribe tus gastos mensuales. Yo estoy ventaneando aquí y luego multiplica esos gastos mensuales por 12. Lo voy a ir haciendo aquí por 12. Entonces multiplico 50 mil por 12 son 600 mil pesos al año suponiendo. Ok. Pónganme ahí en el chat por fa si ya lo hicieron. Pongan ya, ya, ya. Si no voy a dar ahí un poquito. Excelente. Entonces ahora va la pregunta si yo me gasto 600 mil pesos al año ¿cuánto necesitaría tener invertido para poder generar al menos esos gastos al año? Esa es la pregunta clave. ¿Cuánto necesitaría tener invertido? Luego vamos a ver en dónde. Pero primero bueno, de hecho se ve los dos al mismo tiempo. ¿cuánto necesito tener invertido? depende de de en dónde lo tengo invertido porque cada cosa me genera un rendimiento diferente. Ok, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por lo pronto aquí ya tenemos gastos anuales. Ahora, ¿cuánto necesitarías tener invertido para poder solventar tus gastos anuales? Vamos a ver que para saber ese número la fórmula es gastos anuales entre el rendimiento anual. La voy a poner aquí. Mi número es mi número es igual a gastos anuales entre rendimiento de la inversión. ¿Va? Entonces ya sabemos cuáles son nuestros gastos anuales. Ahora necesitamos ver cuál es el rendimiento de esa inversión. Y hay un montón y aquí es que vamos a empezar a ver diferentes instrumentos para que se den una idea. Saqué esta tabla de la página de expansión.mx y esta tabla es la tabla de rendimientos de las opciones digitales más recientes que ha tenido que ser abierto en México. muchas son nuevos bancos tecnológicos como NU, como Clark, Story, Mercado Pago. Todos hemos escuchado eso. ¿Verdad que han escuchado NU, Clark, todos esos? Porque nos inundan en redes sociales. Pero no sabemos, a veces nos encontramos nada más que es una cuenta de ahorro o es una cuenta de crédito, pero no sabemos que también tienen un instrumento que te genera un interés cuando inviertes. CETES hace rato preguntó a alguien son certificados del tesoro en México y es un instrumento de deuda. Esos son certificados que emite el gobierno mexicano para financiar obra pública y otras cosas. En lugar de pedir dinero al fondo monetario emite estos instrumentos de deuda pública, así se llama, y promete un rendimiento y ahí puede comprar, puedes comprar tú o puede comprar cualquier persona y puede invertir desde a 28 días. Y entonces aquí están las tasas. CETES da 10.3% cuando inviertes en un mes. NU da 13.12%. Este mercado pago da 15% y Story da 15%. Esto fue hasta el 8 de octubre. Hay que ver porque estas tasas están cambiando todo el tiempo. Pero vamos a hacer un ejercicio con NU que da 12.5% a 13.12% y con CETES que da 10.3%. ¿Sale? Entonces, ¿Cómo le haríamos? Voy a poner aquí NU CETES CETES da 10.3% y NU da ¿Cuánto tenemos? 13.12% 13.12% ¿Sale? Entonces, esto es un rendimiento al año. ¿Ok? Aunque lo puedes invertir nada más un mes pero es un rendimiento al año. Entonces, este, para que te des una idea si yo tuviera 100 mil pesos si yo tuviera 100 mil pesos en NU o en CETES ¿Cuánto me produciría? Tengo que multiplicar nada más 100 mil por el 13.12% Entonces, fíjate si tuviera 100 mil pesos en NU al año me da 13 mil 120 pesos y si tuviera 100 mil pesos en CETES me daría 10 mil 300 pesos de rendimiento. ¿Ok? Eso es ingreso pasivo porque no lo estás trabajando nada más tienes ahí 100 mil pesos trabajando para ti en estos dos instrumentos. ¿Va? Pero ahora vamos a hacer la fórmula para saber mi número. Gastos anuales entre el rendimiento. Entonces, voy a dividir mis gastos anuales que son 600 mil entre el rendimiento de NU me da 4 millones y medio y en el caso de CETES gastos anuales entre el rendimiento entre 10.3% me da 5 millones 800 y eso es el destino o sea, es hacia dónde tengo que llegar si quiero si quisiera retirarme ahorita con 50 mil pesos al año ah, perdón con 50 mil pesos al mes 600 mil pesos al año tengo ya dos opciones una es tener 4 millones y medio de pesos invertidos en NU y la otra es 5 millones 800 en CETES ¿sale? y con eso cada año me generaría 600 mil pesos y pues con eso cada mes podría tener 50 mil ¿sale? a ver ahí quiero detenerme tantito para ver si entendieron esta parte por favor si pueden ahora si abren el micrófono hagan una pregunta o díganme si si se entendió buenos días Ro oye yo me perdí en me quedé en mis gastos anuales entre el rendimiento de inversión supe cuánto era como sacar el porcentaje del rendimiento de CETES por ejemplo pero ya no supe en qué momento quedó 5 millones 800 super bien tienes que dividir haz de cuenta que haces la división así tus gastos anuales por ejemplo en este caso 600 mil o poner así 600 mil y luego lo divides entre por ejemplo NU que es el 13.12% haces una división sale ahí si lo estás haciendo con calculadora este a ver lo puedes ver así 600 mil y lo divides entre 0.1312 porque este es o sea 0.1312 es lo mismo que 13.12% sale como que recorres el punto 2 para acá porque es por 100 entonces si haces esta división de ahí te sale este 4 millones y medio si lo divides entre 0.1030 te saldría 5 millones 800 si Karen si ya muchas gracias super interesante gracias gracias por este por hacer esa pregunta es que a veces ahí nos quedamos ¿no? ¿cómo se hizo esta cuenta? este pero bueno ¿alguna otra pregunta? ¿ya sacaron ahí su número? ok voy a avanzar voy a sacar el de mercado pago que es el más aquí le voy a poner ahí ya se me trabó el Excel pero el mercado pago son este 15% a ver voy a hacerlo aquí 600 mil entre punto 15 4 millones con 4 millones de pesos el mercado pago está entregando ahorita entonces pues ya podría ser libre financieramente con 50 mil pesos al mes ahora esto obviamente va a cambiar les decía que las tasas por ejemplo CETES ha llegado a dar el 4% nada más ha llegado a dar el 15% entonces pues obviamente tienes que tener aquí como un colchón para no estar tan justo ¿va? ¿cuáles son seguros? ¿cuáles son seguros? estos es un dinero de seguras sí este es un tema bien interesante y qué bueno que lo pasaste Ditzel este acostúmrense a que todas las inversiones todas absolutamente todas tienen un riesgo ¿ok? seguro o no seguro no sé pero todo tiene un riesgo ¿cuál es el riesgo de invertir en el gobierno mexicano? pues muy bajo el riesgo que puedes tener es que la tasa del 10.3 anual de repente se baje a 5 o a 7 pero efectivamente como dijo Itzel pues no vas a perder tu dinero ¿no? no lo vas a perder hay otros instrumentos que ahorita vamos a ver que sí puedes perder tu dinero hay un caso muy conocido de una criptomoneda que se llama Ripple que es la criptomoneda que usan los bancos imagínense Santander BBVA todos esos bancos internacionales utilizan esta criptomoneda para hacerse transferencias internacionales entonces cuando salió y que se aprobó que la usaran los bancos y todo pues fue como un wow este va a ser mejor que el Bitcoin y fíjense en 2017 estaba a punto 0 12 dólares y llegó a valer 3 dólares entonces aquí todo el mundo dijo no esto ya nos hicimos millonarios compraron a un dólar se fue a 3 dólares y después pum se cayó a punto 19 y ahorita con la victoria de Trump todo el mundo ahí es una especulación cree que va a valer 20 mil dólares y entonces subió pero otra vez ya bajó entonces aquí a lo que voy es que si tú invertiste hablando un poquito de lo que aquí iba subiendo invertiste a 2 dólares y de repente te tocó la caída y vendes acá a punto 1 pues pierdes el 90 aquí de aquí acá se perdió el 90% del valor de tu dinero se perdió ok por eso es bien es muy 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 arriesgado las inversiones que ahorita vimos estos de no y setes pues son inversiones en donde no vas a perder a lo mejor ganas menos pero no vas a perder va no en particular este tiene un límite y creo que nada más puedes invertir 200 mil pesos así que pues no podrías retirarte solamente con no hay un límite no sé si es 200 o 250 mil pesos pero no vas a poder meterle 4 millones y medio tendrías que ahí hacer una estrategia con diferentes instrumentos va pero ahí vamos vamos viendo más detalles ¿alguna pregunta? ¿todo bien? ok ahora ¿qué se representan 4 millones de pesos? pues representa tiempo y les voy a hacer otro cálculo que está medio cruel pero es importante que lo vean ¿por qué es medio cruel? porque aquí está gastos mensuales 50 mil pesos gastos anuales 600 mil pesos un rendimiento anual promedio del 10% necesitaría 6 millones de pesos ok es el mismo cálculo que hicimos pero con un rendimiento del 10% este es el cálculo que está medio cruel ¿cuánto me tardaría en ahorrar 6 mil 6 millones de pesos? ¿cuánto me tardaría en ahorrar 6 millones de pesos? bueno pues ¿cuánto ahorras al mes? si hacemos un cálculo de una familia que ahorrara 5 mil pesos al mes cosa que no muchas veces pasa te tardarías 1.200 meses en ahorrar 6 millones o sea 120 años ¿sale? entonces incluso si ya sabes que no da el bueno que CETES da el 10% ahora el siguiente conflicto es ¿cómo le hago para poder tener esos 6 millones de pesos? está cañón si ahorraras 5 mil pesos al mes te tardarías mil perdón 120 años entonces ahí es en donde empiezas a ver que vale la pena este ver otros productos de inversión ¿no? que puedas apalancarte y que si bien a lo mejor en NU o en CETES vas a tener esa inversión para que puedas estar retirando cada mes que esté muy protegida que no lo puedes perder y todo eso eso es como ¿cómo puedes empezar? con CETES ¿y cómo vas a terminar? igual con CETES porque es donde vas a proteger tu dinero pero para llegar a ese número de 6 millones pues si necesitas utilizar otros instrumentos para avanzar más rápido ¿sale? ya vimos CETES y fondos y CETES habló un poco de las Afores pero bueno si pones aquí rendimiento en Google ¿eh? este todo lo hago aquí en vivo para que vean que no es tan difícil rendimiento promedio Afores 5.19% da la más alta ahorita Azteca 5.6% es el promedio simple imagínate para poderte retirar de tu Afore con tu Afore Afore 5.6% vamos a sacarlo es este necesitarías 10.700.000 pesos la verdad es que no creo que vayas a juntar o bueno no muchas personas alcanzan a juntar esto en su Afore ¿no? y además si tuvieras 10.700.000 en otro instrumento pues tendrías mucho más rendimiento ¿no? entonces bueno ya vimos Afore CETES estos fondos como de NU y eso mercado de capitales es la bolsa de valores es en donde tú puedes comprar acciones y la idea de comprar acciones es que puedes ganar ya sea con dividendos cada año o puedes ganar cuando compras barato y vendes caro aquí en mercado de capitales puedes ganar mucho pero también puedes perder mucho de hecho la estadística es que el 90% o más de las de los participantes es más vamos a buscarlo aquí ¿qué porcentaje de personas gana dinero fíjate es todo un tema de de inversión aquí de perdón de un tiempo aquí dice según economica.org.uk más del 90% de los inversores pierde dinero en la bolsa y acá dice que depende de cuánto si en 10 años las probabilidades es que que ganes dinero es el 89% entonces si inviertes en la bolsa para ganar dinero rápido o sea de tratar de híjole qué tal si hubiera comprado aquí Ripple y lo vendía acá bueno pues hubieras ganado mucho dinero pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja la probabilidad es que hubieras comprado aquí y luego bajó y luego te asustaste y ya viste que subió muchísimo dices ahora si va a subir compras acá y lo pierdes eso es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas que invierten en bolsa pierden dinero porque es muy difícil manejar las emociones y atinarle pero cómo le hacen las personas para ganar a largo plazo pues hay índices por ejemplo está el Standard & Poor's 500 ok Standard & Poor's es un índice que agrupa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y si te fijas desde el 2000 esta es la gráfica de precios desde el 2014 hasta el 2024 ya casi 2025 pues ha subido déjenme les digo aquí un porcentaje ha subido un 360% o sea en 10 años 360% ha sido muy buena ganancia pero este aquí lo importante es que en 2000 más para acá aquí en 2008 fue la crisis hipotecaria fue una caída horrible si hubieras invertido aquí hubieras perdido como el 80% de tu dinero en cuestión de un año o dos pero solo los que tuvieron paciencia lo recuperaron fíjate de 2007 lo hubieras recuperado hasta 2014 7 años después lo recuperaste pero se recuperó luego hubo otra crisis aquí en 2019 fue lo del tema del 2019 2020 fue el COVID se cayó un 50% aquí la bolsa pero luego se recuperó no sé tardó 7 años fue más rápido luego aquí hubo otra crisis que fue la crisis de los contenedores y de los chips entonces siempre hay crisis a lo largo del de la historia pero si tú inviertes a largo plazo si quieres invertir en la bolsa la fórmula para perder es a corto plazo la fórmula para ganar es a largo plazo puedes ganar muy bien y más si inviertes en índices ok como este como estarán por los 500 hay otro que se llama este Nasdaq el Nasdaq pues es este es otro índice que agrupa a todas las empresas de tecnología entonces por ejemplo aquí aquí están Facebook Amazon Apple Microsoft aquí entonces a mí me gusta mucho este índice porque pues la tecnología va a seguir subiendo va a seguir o sea no va a pasar de moda porque siempre están innovando la tecnología cuando hubo crisis en la tecnología pues cuando hubo esto de los chips que no había microcontroladores bajaron las acciones pero pues esto fue del enero del 22 del 22 a diciembre del 23 o sea se tardó dos años en recuperarse de este golpazo pero siempre 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 se recupera este eventualmente sale entonces es todo un tema el de bolsa después si quieren podemos ser más más específico pero ahorita pues es que aprendan que esto se llama mercado de capitales también dentro de mercado de capitales pues pueden haber mercado de monedas en donde puedes comprar también este puedes invertir en el tipo de cambio ¿no? por ejemplo este es el dólar contra el peso mexicano también es una oportunidad de inversión muy popular la gente compra dólares entonces parece que es sencillo porque el dólar siempre bueno casi siempre le ha ganado al peso mexicano en lapsos de cinco años siempre le va a ganar al peso mexicano pero eso otra vez es de acuerdo al este al plazo porque si tratas de agarrar una de estas subidas de precio pues vean por ejemplo este es esta es la gráfica de cinco días es muy difícil atinarle a estas subidas por ejemplo aquí está aquí ¿qué va a pasar? va a bajar va a subir es muy difícil te pones muy nervioso y lo más probable es que pierdas dinero así es como pasa la mayoría de las este digo más del 90% de la gente pierde dinero y también está puedes comprar este materias primas como oro también puedes invertir en ya sea en monedas o lingotes o también puedes comprar fondos que sigan el comportamiento del oro o también puedes comprar criptomonedas es todo un tema muy apasionante esto del mercado de valores pero la regla en general es el plazo depende de cuánto tiempo inviertas o a qué plazo pues ahí va a ser tu riesgo y tu posibilidad de ganancia ¿sale? este y la otra es en bienes raíces en bienes raíces también ahí puedes hacer pues inversiones de ganancia de capital que es que compras un terreno barato y luego lo vendes caro eso te ayuda para poder acercarte a esa meta de 6 millones en menos de 120 años puedes apalancarte de un negocio de ganancia de capital con bienes raíces o también puedes generar negocios de renta para generar flujo de dinero o sea directamente en lugar de que tengas que tener todo este dinero invertido en CETES a lo mejor de aquí de estos 50 mil pues tienes 30 mil de rentas entonces si tienes 30 mil de rentas en realidad nada más te tendrías que tener en CETES y le voy a poner tendrías que tener por ejemplo un millón o dos millones de pesos porque ya generaste otros 30 mil pesos para tu retiro en rentas ¿sale? entonces lo padre es que puedes empezar ahí a hacer tus combinaciones y hay otras formas de invertir por ejemplo fibras o rights fibras son fondos que a ver si hay aquí sí por ejemplo esta esta es de la bolsa mexicana de valores esta fibra uno esta es fibra cinco perdón es una empresa que compra edificios en Santa Fe y en Guadalajara México y Guadalajara y los renta entonces tú compras una acción de esta empresa y cada mes estás teniendo un rendimiento de las rentas de esos edificios ¿no? entonces estas fibras se pueden hacer públicas como en el caso de la que estás mostrando o también se pueden hacer privadas privadas como entre cuates o sea te juntas con amigos y les dices oigan pues qué tal si entre todos nos compramos este terreno y hacemos una placita comercial y nos dividimos las rentas eso es una fibra es fideicomiso de inversión en real estate bien raíz este y lo puedes hacer con tus amigos o también hay páginas de crowdfunding ese es otro tema por ejemplo Brick Brick MX es una plataforma de fondeo colectivo en donde te da chance de que inviertas en proyectos inmobiliarios desde 500 pesos con retornos de 19.5 anual entonces aquí está padre porque tú ves los proyectos por ejemplo dices aquí está Casa Chac en Quintana Roo puedes invertir desde 500 pesos y aquí está el tema el plazo es entre 3 y 19 meses ¿no? o sea aquí tú puedes invertirle mil pesos y sabes que entre 3 y 19 meses vas a recibir el equivalente a 18.5 anual ok si se tarda más de un año pues vas a recibir más que eso entonces son plataformas que están reguladas por la Comisión de Ciudad Bancaria y Valores y que son pues bastante seguras Crypto, Forex seguros también puedes invertir en seguros de retiro esta página que es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo es muy importante que la tengan porque si buscan una plataforma regulada para invertir aquí están el tema de plataformas para invertir de manera digital es que también hay muchísimo fraude y hay esquemas en donde pues en realidad están diseñados para robar el dinero a las personas básicamente si tú entras a un tema donde está relacionado con un multinivel de inversión lo más probable o sea si te invitan a invertir este dinero que no estás comprando algo tangible y que además te ofrecen hacer una red de personas que invierten lo más probable es que sea un fraude ¿no? entonces cuando combinas el multinivel es legítimo digo los que ya me conocen a mí nosotros vivimos de hacer redes y eso es una muy buena opción y es legítima cuando tú estás vendiendo un producto o un servicio y generas una comisión pero cuando mezclas un tema de inversiones con multinivel ahí hay que ver que tú tengas el control de tu dinero y que y que entiendas por qué te están dando un rendimiento ¿no? Estas que están aquí este son eh autorizadas por la AFICO y están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ¿no? Y puedes invertir en bienes raíces como la de BRIC que le enseñé ahorita pero también está esta como de prestadero.com que es una plataforma de préstamos de micro préstamos por redes sociales yo te presto punto com entonces tú das tu dinero este tú lo inviertes mira yo te presto punto com tú pones tu dinero aquí en esta plataforma de Fondo Colectivo y este y esta plataforma le presta a a usuarios de redes sociales se encarga de la cobranza y tú tienes una tú participas en esas utilidades ¿no? Entonces aquí puedes quiero un préstamo o quiero prestar si te vas a quiero prestar por ejemplo mil bueno voy a simular diez mil pesos son dieciséis punto cinco anual ¿no? está súper bien o sea está interesante entonces puedes empezar a ver estos diferentes plataformas no voy a ver cada una porque hay muchísimas pero si te estoy diciendo en dónde son como que legales registradas oficiales y que tú puedas empezar a echarte un clavado y veas cuál te gusta más o sea si te gusta más el tema de bien raíz o si te gusta más el tema de préstamos o hay incluso plataformas para fundear nuevos proyectos que tienen más riesgo pero también puede haber más rendimiento en fin entonces todas estas por cierto todas tienen riesgo ¿ok? ¿qué pasa aquí en el de Brick por ejemplo te dice entre tres y diecinueve meses ¿por qué te dan ese lapso? porque en realidad no saben cuándo van a terminar de vender el proyecto y si en ese terminar de vender el proyecto pues se atraviesa algo puede frenarse y entonces este pues pues tendrías ahí ese digamos respaldo pero tu dinero no va a estar necesariamente líquido que lo puedas tener disponible igual acá puedes invertir en la deuda pues suena padrísimo 16% pero en las letras chiquitas vas a ver que dice mira los rendimientos son estimados y no se asegura el resultado de las inversiones ¿por qué? ¿por qué qué tal si hay una crisis financiera horrible y de pronto toda la gente que le prestó yo te presto punto com deja de pagar pues entonces pues ahí vas a tener ese riesgo ¿ok? pues por eso les digo que lo más importante es que nos hagan su tarea de investigar ¿tienen alguna pregunta de esto? de estos este de estas plataformas de inversión o algún comentario ¿no? ¿no? va entonces ¿cómo elegir entre varias opciones? aquí ya vimos que si no eliges una pues te vas a ir a 120 años pero te voy a decir cómo eligen los ricos los ricos no dicen déjame hago setes y ya los ricos hacen una estrategia en donde eligen diferentes fuentes de inversión y las van acumulando ¿ok? los ricos no piensan en si tengo esta o esta sino piensan en ¿qué me puedo comprar primero para que eso que me compre primero me compre lo demás entonces de sus ingresos que tienen de sueldo lo invierten en algo por ejemplo en un bien raíz ese bien raíz después lo venden tienen más ingresos y con ese excedente de ingresos se compran otra cosa esa otra cosa les empieza a generar un excedente y así empieza a hacerse un círculo que en lugar es el mismo círculo en donde todos hemos estado ese círculo de que llega navidad y pues vamos a comprar un chorro de regalos y los empezamos a pagar en marzo y apenas los terminamos de pagar y ya es otra vez navidad y este y y luego deudas para pagar otras deudas y empiezas a hacer un círculo de deudamiento ese es así es como vive la mayoría de las personas pero los ricos viven en un círculo de crear activos entonces comprar un activo ese activo les compra otro y otro y otro y otro y así se la sigue sale aquí va un ejemplo puedes empezar a ahorrar bueno tienes que empezar a ahorrar ese es el primer paso si no tienes un excedente si no te sobra nada pues como le vas a hacer para poder dinero o sea necesitas tener dinero si no puedes ahorrar nada entonces necesitas te urge hacer un negocio que pueda complementar que puedas tener más dinero de forma que puedas ahorrar ese ahorro lo empiezas a meter por ejemplo en CETES con CETES te puedes empezar a pagar terrenos y luego con terrenos te puedes empezar a pagar casas y así sucesivamente puedes hacer este y no quiere decir que cuando tengas un terreno cuando tengas una casa dejes de ahorrar no o que dejes de invertir en CETES cada cosa cada escalón alimenta al que sigue mi ahorro alimenta la cuenta de CETES los rendimientos de CETES están pagando por mis terrenos la venta de mis terrenos están pagando por mis casas que rentan que rento y me genera flujo de dinero que al mismo tiempo pues lo vuelvo a meter en CETES ese es un plan fíjense que sencillito se ve ahí pero ese es un plan muy sólido que la mayoría de los ricos hacen así de una manera muy similar ahí te voy a un ejemplo este fue como este en foto y ahí te voy a ejemplo en números compro un terreno con 10 mil pesos ok lo contrato con 10 mil pesos tengo mensualidades de 2 mil ok al año son 24 mil pesos de mensualidades 2 mil por 12 24 y usando la misma fórmula de calcular mi número cuánto necesitaría invertir al 10% para que se pague solo entonces usando la misma fórmula es 24 mil entre punto 1 son 240 mil pesos entonces al final en lugar de gastarme fíjate tan solo al comprar ese terreno en lugar de gastarme 500 mil pesos para comprar un terreno de contado utilizo la deuda por ejemplo con Ciudad Maderas como estamos haciendo entonces en realidad solo solamente desembolsé 10 mil pesos estos 240 mil que los tengo ahorrados en realidad están pagando las mensualidades del terreno y al final tengo un terreno que yo no pagué o que me costó 500 mil pesos ¿por qué no lo pagué? perdón que me costó 10 mil pesos ¿por qué no lo pagué yo? porque no me gasté este dinero este dinero lo pagó este con su este dinero pagó por el terreno con los rendimientos al final no intercambié dinero por un terreno hice que mi dinero se pusiera a trabajar duro para pagar el terreno ¿sale? ahora fíjate vendo el terreno por un millón en 3 años y sigo teniendo mi fondo de CETES el fondo de CETES no me lo he gastado entonces la ganancia de vender el terreno me quedó de 572 mil pesos ¿sale? entonces si divido 572 viene entre 5 mil son mil meses o sea me ahorré 10 años de estar ahorrando 5 mil al mes me ahorré 10 años por haber hecho esta inversión ¿sale? regresando al ejemplo de que necesitaba un fondo como de 4 millones pues ya con este ejemplo pues ya gané este 572 mil pesos ahora si eso hice con 10 mil ahora ¿qué puedo hacer con 572 mil? por eso al principio parece lento al principio puta ¿cómo le hago para ahorrar 240 mil? ¿cómo le hago para comprarme un terreno con 10 mil pesos? ¿cómo le hago para estar pagando las mensualidades? al principio es lento pero al principio es lento porque eres tú solito conforme tu dinero empieza a generar rendimientos pues los rendimientos alimentan los mismos fondos y cada vez se hace más rápido ¿ok? entonces el tema que te va a ayudar a poder aguantar digamos esa curva es tener un porqué muy 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 definido o sea ¿se acuerdan? iniciamos en porqué estás aquí y terminamos en eso ¿por qué estás aquí? porque a menos que tengas un porqué muy claro y definido pues vas a seguir gastándote esos mil cinco mil diez mil pesos en cosas que se van que no van a regresar o vas a empezar a invertir en algo y cuando te toque perder tantito o cuando te toque una necesidad monetaria a lo mejor puedes quebrarte y decir híjole pues este ahorro que tenía en setes de veinte mil pesos pues mejor me lo voy a gastar porque es el cumpleaños de mi amiguita de mi hija y pum te gastas esos veinte mil pesos entonces tienes que tener un porqué muy fuerte que te permita aguantar sobre todo los primeros cinco o diez años yo te diría o sea esto que te estoy diciendo no es para hacerse rico rápido porque la mayoría de los que se hacen rico rápido también lo pierden todo rápido ponte a preguntar quién realmente tiene dinero no los que presumen sacos fresas y con relojes quién realmente tiene dinero esas personas han hecho dinero por a través de años de esfuerzo y que han puesto a trabajar ese dinero de manera inteligente en lugares que protegen su no es de la noche a la mañana pero si se puede cualquiera lo puede hacer pero tienes que tener la disciplina que te durante todo ese proceso y eso es para lo que te ayuda a tener el porqué ¿sale? entonces esto es como la parte técnica perdón la parte pues sí técnica y les voy a compartir esta presentación en cada presentación en cada parte vienen aquí los links para que se abran las cuentas por ejemplo aquí está lo de crowdfunding aquí está lo de CETES aquí está lo de los fondos mercado de capitales y abrirse cuentas es muy fácil por ejemplo me gustaría invitarlos a todos que hoy mismo se metan a CETES directo punto com CETES directo punto com es la plataforma del gobierno en donde tú puedes comprar estos certificados de deuda gubernamental directamente ¿por qué? porque es importante decir eso porque todos los bancos venden CETES o todos los bancos tienen fondos en donde puedes invertir en CETES pero al invertir a través de un banco te quitan comisión y todo eso por eso te dicen a veces hasta 100% CETES pero aquí tú estás comprando CETES directo ¿ok? abrirse una cuenta es bien sencilla le puedes aquí abre tu cuenta tienes que dar tu tus datos y puedes empezar a invertir desde 100 pesos o sea con 100 pesos puedes invertir en CETES y puedes programar algo que me gusta mucho esta plataforma es programar un ahorro recurrente yo empecé ahorrando 500 pesos a la quincena con CETES directo 500 pesos al mes perdón entonces el día 15 de cada mes yo programé para que domiciliaba un ahorro de 500 pesos a mi cuenta entonces no me daba cuenta y eso a mí me ayudó mucho porque a veces cuando no sé si les ha pasado que de repente te cae dinero y ni te das cuenta pero Netflix ya se pagó solito o Telmex o Telcel o todas las cosas que se domicilian y ya te cae dinero y luego luego entonces ¿por qué lo hacemos con los gastos y no con nuestro futuro financiero? entonces la idea de domiciliar tu inversión a mí me encanta y lo puedes hacer con esta plataforma de CETES directo entonces y con cualquiera en realidad bueno no con cualquiera pero con muchas plataformas puedes domiciliar tus pagos por ejemplo con Ciudad Madera también estamos comprando terrenos con Ciudad Madera también puedes domiciliar tus pagos entonces está padre porque te cae el dinero de tus fuentes de ingresos y luego luego se te descuenta yo no tienes que hacer el esfuerzo extra o que de repente dicen sí o pago esto o pago esto no págate a ti primero que tu fondo sea el primero en recibir ese dinero porque en cuestión de 10 años pues ese fondo va a ser el que te va a pagar todo lo que quieras ¿sale? pero bueno este la tarea que les quiero dejar pues son varias ¿no? una es que tengan sus números muy bien hechos ahí en la con la hoja de de los estados financieros otra es que se abran una cuenta en ctesdirecto.com y la tercera es que ahí hay un rastreador de hábitos que les compartí este les los quiero invitar a que sigan esos cinco hábitos que les sugiero durante 31 días y vean qué resultados pueden cambiar pueden tener en sus vidas a veces pensamos o nos podemos desesperar por una situación financiera ¿no? decir híjole es que me gustaría ya salir de aquí o quiero estar en otro lado y hacemos tonterías la realidad otra vez lo voy a decir es que las personas que son libres financieramente hablando no lo hacen de la noche a la mañana es un tema de hábitos y es para todo lo que vale la pena o sea si tienes quieres tener una relación espectacular de pareja es cuestión de hábitos si quieres tener salud física es cuestión de hábitos si quieres comer bien si quieres hacer ejercicio no puedes ir al gym un día a hacer ocho mil lagartijas y estar súper súper bien ¿no? es un tema de todos los días estar con constancia y con disciplina en cualquier área de tu vida y las finanzas pues no es algo diferente entonces los hábitos que yo les recomiendo es primero ahorro diario ahorro diario ponte una meta de a ver cuánto puedes ahorrar puede ser este con setes o puede ser hasta cómprate una botella de coca cola de tres litros hazle un agujero y cada vez que llegue un billete de 20 pesos o una moneda de 10 o un billete de 50 como tú quieras pero todos los días ponle dinero y a ver cuánto juntas en un mes este el segundo hábito es gasto consciente todos los días cómprate una libretita o en tu teléfono pero prefiero que sea una libretita cárgala y cada vez que tengas un gasto por mínimo que sea te decía hasta el que empaca las bolsas en el súper apunta ese gasto y al final del mes súmalo suma todos esos gastos para que te des cuenta en qué se te fue cuánto dinero el tercer hábito es todos los días dedícale 15 minutos a tu educación financiera puede ser que escuches un audio o un video ahí mientras estás haciendo otras cosas a veces lavando trastes o lo que sea que puedas escucharlo de fondo o también ponte a ver estas plataformas redgirasol.com por ejemplo esa no tengo ni idea voy a ver entonces te puedes redgirasol.com ¿qué es eso? y este invierte y promueve el desarrollo sostenible en México a ver rendimiento 13.62 al año súper bien entonces todos los días si te acostumbras a todos los días invertirle 15 minutos a tu educación financiera en un año vas a ser una persona muy avanzada y vas a poder tener conversaciones muy buenas con otro además te vas a acercar a otro tipo de personas a otros círculos sociales y que en lugar de estar hablando de cuánto cuestan las botellas de alcohol puedes estar hablando de cuál es una mejor inversión este el cuarto hábito es que ya que tienes tu hoja de la cara ya la cerré sí ya que tienes tu hoja de cash flow tierra revisa tu plan cuando menos una vez al día o sea revisa cuándo tienes ahorrado revisa cómo estás ahorrando revisa cómo estás gastando cuándo tienes en deudas y aunque solamente lo veas por unos minutos el mantenerlo presente tu mente obra maravillas o sea el cerebro es extraordinario y si tienes presente una idea continuamente en tu subconsciente va a estar trabajando en nuevas ideas en ser creativo para tener mejores resultados ¿sale? y lo último es todos los días hacer un ejercicio de gratitud y de amor porque no vas a poder tener más hasta que seas capaz de agradecer lo que tienes y eso es algo súper fuerte que puede lograr un cambio muy significativo en tu vida ¿no? y sobre todo digo esto se los digo con mucho cariño y respeto pero las mujeres tienden mucho a preocuparse por lo que hace falta porque está en su biología buscar proteger el nido buscar proteger a la familia y entonces están viendo lo que hace falta pero hacen un montón de cosas muy bien entonces no importa lo que haga falta o sea sí importa porque lo tienes que estar viendo pero date unos momentos al día en reconocer todo lo bien que has hecho en el día lo que has ahorrado lo que has administrado el amor que le tienes a tu familia lo que has avanzado hasta ahora o sea recuérdate tú hace 10 años y ve en dónde estás ahorita o sea realmente has avanzado reconocete eso agradecelo y eso te va a preparar para tener algo más ¿sale? y bueno pues eso es todo lo que les teníamos preparados ay súper bien ya vi que hay más personas conectadas platíquenme si tienen alguna pregunta o les gustaría que viéramos algo más este ¿qué les les gustaría que viéramos algo más? ¿tienen alguna pregunta? dejo micro abierto también Itzel Yadi si quieren complementar oye Rodrigo yo quisiera comentar algo rápido este ¿si me escuchas? Sí Dulce adelante te escucho verdad este estaba comentando con Yadira que sería bueno este a que nos pudieras hacer por ejemplo un un chat o bueno hacer un zoom más que nada donde pudiéramos comprar el juego de cash flow y si lo pudiéramos jugar entre todos para aprender un poquito más y abrirnos como ese ese panorama de de la fluidez financiera ¿no? Claro claro que sí este que nos dirigías porque yo no lo he jugado o sea he jugado Monopoly y pues algunos otros ¿vea? pero ese me llama la atención jugarlo y y no he tenido la oportunidad entonces me gustaría comprarlo y ahorita que que viene el Black Friday aprovechar para comprarlo más barato y tenerlo para poderlo jugar ¿no? Sí claro que sí Dulce mira hay hay dos opciones una es les recomiendo que en esta página de richdad.com puedes jugarlo en línea este gratis entonces está padre porque ahí ves algunas cosas pero el el juego de mesa en vivo la verdad es que sí lo recomiendo cañón porque este porque te te abre o sea el hecho de escribir las en línea te hacen los cálculos solitos el hecho de que tú tengas que hacer los cálculos te va entrenando la mente esa es una otra te forzas a jugar con más personas que empieza puede ser con tu familia pero luego también se abre como que invites a gente no o sea no necesariamente para que le vendamos nada pero empieza a ser un círculo de personas que también están interesados en temas de inversión y ayuda muchísimo o sea sí súper bien dulce entonces este mira en Amazon lo puedes comprar está en inglés y en español hay dos versiones hay dos niveles uno es el 101 que es el que les es el el primer nivel cash flow 101 y luego está el 202 que es más técnico pero el 101 es el es el bueno para empezar este aquí puedes ver desde 80 dólares sí ya las ofertas comienzan el 21 de noviembre entonces entonces yo quiero como esperarme porque si bajan un montón los precios y ahorita está 75 bueno yo lo he visto este al menos 10% 15% 20% entonces empiezan sí todo el 21 y cuando lo tengas igual podemos hacer una jugada internacional en vivo o sea ustedes juegan allá y nosotros acá y sí eso es lo que quisiera como comprarlo y jugar con ustedes se puede hacer verlo en zoom para aprender sí 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 me late gracias dulce cuenta con ello ¿qué más Itzel? oye Ro estaría padre que leamos los puntos del hombre más rico de Babilonia que también tienen que imprimieron las chicas es verdad esa hoja está buenísima ¿lo tienen? es esta hojita a ver ahí va este que ahí antes eso es un libro es el es el libro del hombre más rico de Babilonia que le súper mega recomendamos que lo lean o lo escuchen en audiolibro y ahí es la historia de cómo se hizo rico el hombre más rico de Babilonia y y él me gusta porque dice pon a trabajar tu dinero y cuando tu dinero tenga hijos pon a trabajar a los hijos de tu dinero y a los hijos de tu dinero y esto va mucho de la mano con lo que dijo Rodrigo de que pongas a trabajar tu dinero por ejemplo en CETES y que ese rendimiento que te da en CETES lo pongas a trabajar pagando tierra por ejemplo entonces tienes dinero trabajando que te da un rendimiento y ese rendimiento lo pones a trabajar en otra inversión y así es como vas a llegar más rápido a juntar lo que necesitas para lograr tu libertad financiera porque si te digo ahorita pues está bien fácil junta 4 millones o 6 millones para que te retires y dices pues sí pero gano 15 o gano 20 al mes ¿en qué momento va a llegar? y como decía Rodrigo o sea ni ahorrando 5 mil pesos al mes yo aquí en la cervecería menos oiga ni ahorrando 5 mil pesos al mes vas a llegar a tu a tu objetivo que son 4 o 6 millones ¿no? pero si pones a trabajar tu dinero a tu dinero y a trabajar el dinero que te dé ese dinero vas a llegar muchísimo más rápido entonces vamos a leer eso rock que viene sacado que lo sacaste del libro del hombre más rico de Babilonia a ver ahí va son algunos puntos el oro siempre desea trabajar el dinero debe generar más dinero invierte tu dinero para que trabaje para ti y genere rendimientos fíjense está bien padre esa mentalidad no es estaría bien ni dice es conveniente el dinero debe generar más dinero dos controla tus gastos vive por debajo de tus posibilidades y ahorra una parte de tus ingresos tres haz que tu oro se multiplique invierte tu dinero sabiamente en negocios o proyectos que generen ganancias cuatro protege tu tesoro de los ladrones sé cuidadoso con tus inversiones y evita riesgos innecesarios cinco tu casa no es una inversión considera tu casa como un lugar para vivir no como una inversión seis asegura un futuro ingreso crea múltiples fuentes de ingresos para garantizar tu seguridad financiera desarrolla siguiente desarrolla tu habilidad para ganar dinero continúa aprendiendo y mejorando tus habilidades para aumentar tus ingresos siguiente no pidas prestado más de lo que puedas pagar evita endeudarte en exceso y asegúrate de poder cumplir con tus pagos siguiente convierte tu deseo en un plan definido establece metas claras y crea un plan detallado para alcanzarlas siguiente adquiere sabiduría de los sabios busque el consejo de personas expertas en finanzas y sigue sus recomendaciones siguiente el oro fluye hacia el hombre que sabe cómo utilizarlo el dinero se atrae a aquellos que saben cómo administrarlo y hacerlo crecer siguiente el oro huye del hombre perezoso la riqueza requiere esfuerzo y trabajo constante la suerte favorece al preparado prepárate financieramente para aprovechar las oportunidades que se presenten el conocimiento es poder aprende todo lo que puedas sobre finanzas y cómo hacer crecer tu dinero en resumen el hombre más rico de Babilonia nos enseña que la riqueza no sólo es cuestión de suerte sino de disciplina conocimiento y acción al aplicar estos principios podemos construir una sólida base financiera y alcanzar nuestros objetivos financieros tarán buenísimo libro hay que armar ese ese círculo de lectura ya di va a estar buenísimo bueno aunque es un libro que se lee bien rápido pero todos hay que leer bueno pues sin más gracias a todos por conectarse felicidades algo más para cerrar gracias pues no sé si las chicas tengan algún comentario que nos compartan qué aprendieron con qué se quedan este qué decisiones o sea no sé platíquenme algo que les haya dejado este este taller oye rápido yo quisiera comentar algo es que ya me voy a trabajar este mira le estaba comentando a Yadira que de acuerdo a lo que en las metas de acuerdo al libro que ya lo terminé el de mujer millonaria este hay un dato que dice Kim y Yosaki que para tener una libertad financiera pues base ¿no? en lo que ella hablaba de su flujo de dinero pues este deberíamos de tener al menos no sé si lo recuerdan pero deberíamos de tener al menos ocho propiedades es lo que ella decía entonces por ejemplo en mi meta personal pues quiero trabajar en tener esas ocho propiedades a lo mejor la idea es este invertir en otras cosas pero tener esas ocho propiedades entonces lo que yo le comentaba a ella pues llevo cuatro de las cuales voy a vender una porque quiero este no no me está dejando fue una mala inversión y se aprende entonces la voy a vender por lo tanto para mí ahorita pues cuento con tres no con cuatro porque se la pienso vender el otro año entonces digo uy ya me fue faltan bastantes ¿no? todavía este otras cinco más entonces vamos aquí este es una buena opción que también les comentemos a nuestros clientes pues vamos por por cinco más ¿no? entonces este pues eso a mí me deja mucho porque pues esto de la cuestión financiera yo lo había aprendido con los seguros entonces este tengo mis seguros aparte pero la idea es seguir aprendiendo más e invertir más entonces bueno yo les quiero dejar ese comentario porque si me dio mucho click que ya decía que mínimo tendrías que tener ocho propiedades gracias la verdad hasta se me enchinó la piel porque me encanta tener o sea amigas con las que podamos hablar de cuántas propiedades tienes cuántas inversiones tienes y no nomás juntarnos entre mujeres pues al chisme o a la crítica o a decir que está difícil y que sufrir por las parejas y cosas así me encantó que estemos en un Zoom en domingo hablando de cuántas propiedades tengo y a cuántas quiero llegar esas son mujeres chingonas la verdad así me emocioné hasta me no sé me conmoví porque esas son las personas con las que nos queremos rodear mujeres que quieren una vida diferente que quieren más de la vida y que están pensando en cómo tener libertad financiera eso gracias por compartirlo felicidades porque ya llevas un camino recorrido habemos muchos aquí que apenas estamos empezando y si aún no tienes ninguna inversión empieza por CETES o sea como decía esta Karen que aprendió que invertir es fácil o sea pueden ahorita tener 10 pesos ya invertidos en CETES hoy mismo o puedes tener 10 mil o 20 mil pesos lo que quieras que quieras empezar a invertir lo puedes invertir porque es muy sencillo entonces bueno vamos a seguir con este movimiento o sea apenas lo estamos arrancando queremos que más mujeres se unan y que nos nos compartamos qué estamos haciendo y cómo le hacemos para llegar a esas propiedades que la verdad para mí el único la inversión que las inversiones que nos van a o sea en mi punto de vista y fue lo que llevó a la libertad financiera aquí fueron las rentas o sea ella compró propiedades las rentas y de ahí tiene muchísimo dinero entonces para mí los CETES y las otras inversiones es un vehículo que nos va a llevar a tener inversión en tierra que la inversión en tierra siempre va a subir y en cualquier momento que digas esta ya no me va a dar más la vendes y recuperas tu dinero y la inviertes en otra propiedad como es lo que va a ser Dulce esta propiedad ya no me da más la voy a vender pero compro otra y eso está bien padre entonces la finalidad es llegar a tener tierra tener casas de las cuales podamos vivir de nuestras rentas entonces si vamos a continuar Dulce vamos a ser un grupo claro que vamos a seguir jugando cash flow y seguir compartiendo más más información sobre inversiones Karen quieres abrir tu micro y compartirnos te veo déjame ver tus mensajitos pero abre micro acabo estamos este aquí para escucharnos terminando mujeres visionarias hay que leer el hombre más rico de Babilonia si hay que leerlo que si lo pueden escuchar está en audiolibro lo escuchas en una hora o lo lees bien rápido porque es súper chiquito yo soy bien desesperada y ya si el libro pero también el otro empiecen a leerlo bueno dice Karen ah bueno pero acabando el taller del círculo de lectura de mujer millonaria vamos a seguir con el hombre más rico de Babilonia pero ya prácticamente para ponerlo en práctica porque él te dice cómo cuál es o sea qué hacer pues bueno y dice aprendí que invertir es fácil dice Karen y apenas empezamos hay que seguir invitando si Karen quieres abrir micro y compartir algo es que estaba batallando con mi internet está muy lento pero les comentaba que hay que seguir invitando a más mujeres ahorita es el primero en línea y pues hay que seguir invitando para que la comunidad de mujeres sea más grande y vea que pues realmente no es nada difícil exacto muchas gracias Karen gracias por estar en domingo de verdad es que en otros días es como complicado porque el sábado trabajan y dijimos sale domingo pero es domingo de puente hay mucha gente de vacaciones gastando dinero obviamente este y bueno entonces lo haremos en algún otro fin de semana de nuevo para las que no pudieron conectarse porque estaban fuera de vacaciones es puente largo es buen fin la gente yo estoy en una plaza comercial estoy impresionada porque desde temprano ya están gastando y pues es lo que nos ha enseñado la sociedad y la o sea la costumbre ¿no? de que hay ofertas de y gasta pero aquí estamos estas mujeres para decir inviertan para que después puedan pagar el precio que sea no necesitas esperar a un descuento cuando tienes suficiente dinero pero pues hay que crearlo ¿no? este Yadi ¿quieres comentar algo? No pues felicitarlas a cada una de ustedes porque realmente son decisiones que donde están conscientes de que hay que hacer algo de que hay que movernos ya ya tienen eso esa inquietud y quiero felicitarlas porque bien lo dice Ixel hoy es domingo y lo ha lo ha contado Karen es domingo y pudiéramos estar durmiendo o haciendo cualquier otra cosa o ahorita que está el buen fin irnos de shopping ya está pero estamos aquí aprendiendo sobre educación financiera para tomar las riendas de nuestro de nuestro dinero de cómo nos vamos a preparar hacia el futuro y es algo que no estamos haciendo todas las mujeres entonces qué bueno somos nueve personas estamos conectadas quiero agradecerle a a Rodrigo que esté aquí siempre está super ocupado todos los todos los días y hoy domingo que esté presente dándonos esta información y cómo lo ha llevado tan tan sencillo a veces creemos que se tiene que hacer malabares o muchas cosas o tienes que aprenderte fórmulas o dice Manuel en ciencia cuántica pero no es es tomar decisiones ir conociendo este cuáles son las herramientas y hoy nos las explica super bien las diferentes formas también de que nosotros vayamos tomando decisiones de dónde vamos a invertir cuáles son las de riesgo cuáles son más seguras y y sobre todo la paciencia no es de la noche a la mañana a veces nos desesperamos yo cuando leí el libro del hombre más rico de Babilonia estaba en búsqueda de cómo hacerme millonaria ya en cinco años me recomendaron ese libro y ahí te habla de crear hábitos te habla de paciencia de que vayas este una vez que vas desarrollando el hábito de ahorrar de invertir pues el dinero va a encontrar con tu se va a encontrar con tu propósito y ahí es donde comienza a suceder la la magia entonces pues muchas felicidades a todos gracias gracias Yadi a veces no sé cómo decir no sé si es la palabra correcta correcta o sea subestimamos a veces decimos es que pensamos uy en 10 años falta muchísimo o sea porque voy a estar invirtiendo por 10 años pero déjame decirte que de repente ya pasaron 10 años o sea si invertiste o no 10 años van a pasar bien rápido y la diferencia de las decisiones que tomes hoy es que en 10 años vas a tener suficiente dinero o sea dinero que te está o sea un ingreso pasivo dinero que te está llegando porque tienes dinero trabajando o vas a tener que seguir trabajando y seguir invirtiendo tu tiempo para generar dinero o sea eso va a ser la diferencia de aquí a 10 años y este realmente se puede lograr la libertad financiera y como decía Yadira cuando uno sabe a dónde va o sea cuando tienes muy claro esa ruta como en un principio nos puso Rodrigo de si tienes claro en dónde estás y a dónde vas las oportunidades van a llegar el dinero se te va a presentar o sea oportunidades para generar dinero se te van a presentar para llegar más rápido entonces necesitamos estar listas tener la educación financiera necesaria para tomar decisiones para empezar a poner a trabajar nuestro dinero sin arriesgarlo como decía Rodrigo hay muchos lugares en donde puedes invertir empiecen invirtiendo en donde es seguro en donde su dinero no lo van a perder de ninguna manera pueden también ir aprendiendo en la bolsa déjenlo a largo plazo este el chiste es que hay muchas opciones hay muchos vehículos hay que usar varios para llegar más rápido porque si solo usamos uno nos vamos a poder nos parvadeamos más el chiste es que qué padre estar con mujeres que están buscando educación financiera porque son las personas con las que hay que rodearnos que estén buscando una mejor vida entonces muchas gracias no sé si alguien quiera comentar algo más ahora en micro chicas terminando este zoom empiecen a abrir su cuenta en CETES si se atoran en algo escriban en el chat que hizo Yadira de mujeres que invierten porque ahí las podemos ir como guiando si se atoran en algo pero está muy sencillo abrir en CETES y desde hoy inviertan ya en CETES y pongan esta fecha marquen esta fecha del día que empezaron su primera inversión porque de aquí a 10 años vamos a hacer otro zoom para ver en dónde estamos entonces yo creo que en 5 en 5 podemos vernos y decir híjole tengo tantos miles invertidos ya llegué a mi primer millón ya tengo mis 2 millones hice esta inversión en tierra ya la vendí pude hacer un millón y medio o sea ya tener ese tipo de conversaciones de millones de aquí a 5 años pero mientras alguien más que quiera compartir algo yo nada más les iba a hacer una sugerencia que es buen fin que no te guste en la mercadotecnia de endeudarnos con cosas innecesarias pensar como empresarias y si en algo que en verdad es necesario que te va a generar dinero o que te va a ayudar a generar dinero muchas gracias Karen hay tantas cosas de este rollo o sea no y bueno creo que tenemos después hay que hacer un tema de un zoom sobre las deudas porque hay deuda buena y hay deuda mala entonces mientras sea una deuda que te va a generar dinero como lo hace Robert Yosaki Robert Yosaki siempre dice que es la persona más endeudada del mundo pero es el más millonario es de los más millonarios o sea él tiene deudas millonarias pero tiene ganancias millonarias y él usa mucho la deuda entonces hay que saber cuándo una deuda es buena y cuándo es mala si es una deuda para un activo que en un futuro te va a dar dinero inviértanle o sea endeudense en eso en un activo que te pueda generar dinero en el futuro pero si es una deuda para algo que va a perder su valor en cuanto lo compras no te metas en esas deudas porque no vas a salir rápido entonces bueno gracias Karen por tu comentario ¿alguien más que quiera comentar algo? si no las dejamos para que empiecen a darse de alta en CETES y que hoy mismo ya tengan su primera inversión pero ¿alguien más quiere comentar algo? creo que no bueno pues ya las dejamos chicas que vayan a a disfrutar de su de su domingo con la familia por eso lo quisimos de ser temprano para que pudieran hacer sus actividades estamos aquí al pendiente en el chat no tengan miedo empiecen a invertir es el vehículo más rápido para lograr la libertad financiera que estén muy bien muchas gracias a todos por conectarse seguimos en contacto nos vemos el martes en la lectura de libros los siguientes tres capítulos gracias bye bye bye